16 y 36 de la noche. Iniciamos la grabación de la sesión de formación. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Felipe Caro, ¿cómo vas? Tarío Castaño. Mucho buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. Gracias. Tarío, ¿solucionaste todos los problemas? ¿Pudiste ver el video? Buenas noches, Instru. Sí, señor. Ahí ya voy haciéndole. Sí, señor. Listo, perfecto, listo. Gracias, Tarío. Diana, hola. Dale, Darío. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está tu saludo hoy? Diana. Hola. Diana. Edwin Godoy, hola, ¿cómo vas? Hola, Instru. Diana ya le responde que es que se ocupó. Vale, listo, bien. Sí, señor. Hola, Fiver, ¿cómo vas? Juan Manuel, muy buenas noches. Instru, buenas noches. Vale la cuña, hoy es el día del instructor. Una cuña, ¿no? Juan Manuel Congora, buenos días. Julián Galván, buenos días. Buenas noches. Luis David Velasco, ¿cómo vas? Hola, Nicolás. Hola, Instru, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo vas, Luis David Valencia? Bien, Instru, bien. Hola, Instru. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, bien ahí. ¿Bien? Bien. No han dicho, no hay respuesta todavía, ¿cierto? De la jacatona. No, todavía no, nada. Vale. Nilson, buenos días. ¿Sigues con su micrófono? Hola, Instru, buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu salud, Diana? Bien, gracias a Dios. Mejorando, aunque pues por ratos me da como crisis, pero vamos bien. Bueno, muchas bendiciones. Espero que hayas bendiciones. Amén. Instru, antes de que continúe, es que Karen le manda a decir que hoy no puede estar en clase porque hubo un daño por la cuadra de ella y se cayó el internet. Y lo solucionan, es que este fin de semana, entonces se quedó sin internet. Bueno, listo, claro, claro, Diana. Perfecto. Entonces dejamos las memorias grabadas. Se está haciendo la grabación, ¿no? Para que ella pueda entrar a formación. Bueno, ¿quién me falta por saludar ahorita? Buenas noches, Instru. Juan Manuel, hola, ¿cómo vas, Juan Manuel? ¿Qué tal las cosas? ¿Tu trabajo? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. Bien, bien, Instru. Bien, hola, Julián. Luis David Velasco, hola, ¿cómo van? Luis Valencia. Instru, lo que pasa es que hoy puedo recibir la formación, pero voy a seguir desde el celular porque tuve un problema con el equipo. Caramba. Bien, 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 bien. Bueno, compañeros, yo creo que pues lo de hoy vamos a hacerlo una copia del miércoles. Entonces, va a ser una copia y ya finalización del proyecto a raíz. Finalización del proyecto a raíz. ¿A quién deja entrar aquí? ¿Acabo de entrar? ¿Quién fue? ¿Santiago? ¿O Nilsson? Bueno, no sé quién acaba de entrar. Carolina. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tu salud, cómo va? ¿Cómo van las cosas? ¿Sobre ruedas? Muy bien, Instru, muchas gracias. Excelente. Bueno, muchachos, futuros ingenieros de Armenia. Bien, bien, arranquemos entonces. Copia del día miércoles. Vamos a hacer nuestro, ¿qué es? Plan de concertación de notas de Java. Entonces, ¿de dónde metí eso? Yo lo metí acá en plan de trabajo concertado. Lo metí en Atsi y en Atsi lo voy a sacar de Android. Ojo, una copia de este señor. Una copia. ¿Dónde está? Coge, copia, cambiar. ¿Dónde está? No voy a crear una copia. Copia, ahí está la mando. La copia la voy a cambiar a... La voy a mover ¿para dónde? La vamos a mover para Java. Java 2. Esto. Entonces la llamamos a Java 2. Y en Java 2. Y en Java 2. Esto que es viejo. Esto creo que... Ah, no, está la que es. Esto. Esto no debe haber nada aquí. Plan de trabajo concertado. Esto no debe ser nada. Vamos abriendo esa copia. Y les voy compartiendo el link. No, pero esta también tiene sus nombres. Copia. Esta fue la que acabé de copiar. Ahora no es esta. Trajemos esta y esta... Que es lo que me la pongo en la carpeta. Por si acaso, que diga edición. Soporte. Para no ahorrar eso. Y vamos a arrancar con esta. Cambiar nombre. Lande, trabajo concertado. Apsi, 19, 64, 179. Pero Java 2. Java 2. Bien. Final, final. Nada más. Bueno, entonces, abramosla. Y se las comparto ya en un momentico. Wilmar, ¿estás ya presente, Wilmar? No te he escuchado, no te he visto. Copiar mi vínculo. Listo. Y este vínculo va a ser de tipo edición. Siendo las 18 y 42 de la noche, comparto el link para que todos entren acá, por favor. Bien. Y la segunda carpeta que abro, pues, son las notas que tenemos que hemos trabajado con ustedes. Entonces, esas notas las tengo. Lo que se ha trabajado con ustedes se tiene en donde. Esto está en instructor. Apsi. Material de apoyo. Documentación compartida por mi instructor. Java 2. Java 2. Java 2. Invisión, mano. Desarrollados. Tutorial. No. Guía de aprendizaje. Bien. Esta. 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 Gracias. Gracias. Aquí hay aprendizaje que ya lo metí aquí en la carpeta de la noche, con el primer color, un álbum rojo, y aquí tenemos lo que hemos trabajado, entonces. Aquí hay aprendizaje, las matrices, los arrays, ¿vale? Atrae los arrays, un suma de matrices. Entonces, en el plan de trabajo concertado, coloquemos primero. Bien, entonces, ¿cómo le colocamos a esto? Nombre que fue, esto que estábamos trabajando aquí, esto era, el concepto de esto era, ¿qué era? Era hacer a los if, condicionales. Entonces, en vez de este pantallazo, vamos a colocar, bueno, condicionales. Entonces, condicionales, condicionales, condicionales y, entonces acá quiero pantallazos y quiero la carpeta, la carpeta del proyecto que desarrollaron de condicionales. ¿Cuál era ese condicional? Era el de lebanista, que estaba haciendo un mueble con una lijadora, rotor vital, o que lo estaba pintando, estaba pintándolo con pintura o laca. Que después el usuario podía escoger si elegía la cama, ¿sí? Que mostrara un cierto mensaje o que si escogía, o que el usuario escogiera que si era pintada o lacada. ¿Sí? Esto está en la guía de aprendizaje, ¿bien? Entonces lo coloqué como estructuras condicionales. Estructuras condicionales. ¿De acá qué quiero? Quiero, como está arriba, quiero un pantallazo. Y actividad 2, creo que falta actividad. Y quiero, lo mismo, pero que sea la carpeta, no hay más, en la actividad 2. ¿La carpeta de qué? Pues la carpeta del proyecto. La carpeta del proyecto que desarrollaron en Eclipse. Entonces abrimos, ¿se acuerdan dónde está eso? Ya lo buscamos. ¿Dónde está la carpeta del proyecto? ¿La carpeta del proyecto? Está en... Eicer C... Bueno, ustedes buscan su tipo de usuario que tienen. Entran al usuario y en el usuario, tan pronto de entrenar, usuario es equipo, está la carpeta que dice Eclipse Workspace. ¿Vale? Ahí debe estar su proyecto. Ahí están todos los proyectos que desarrollan. Ahí cogen la carpeta y la jalan a Portafolio del Aprendiz. Portafolio del Aprendiz, fase 3, Java. Java 2. ¿Vale? Bueno, estructuras condicionales. ¿Qué más? Ahí está esto, las estructuras condicionales. Ahora nos vamos con... las matrices. ¿Sí? Entonces llegamos con las matrices. En las matrices... En las matrices, ¿cómo vamos a colocar esto? Entonces vamos a colocar dos cosas. Uno, va a ser pantallazo. ¿De quién? Del main. Y dos, va a ser pantallazo. De nosotros lo colocamos add matriz. Del método add matriz. ¿Listo? Entonces, en tres va a ser qué? Tres va a ser... ¿Está bien copiado? Pantallazo. Carpeta. Para el pantallazo, carpeta, estructuras condicionales. Estructuras condicionales. Quitémosle este que dice carpeta. Y dejemos otro pantallazo. Y en la segunda, estructuras condicionales. Listo. Llega la tres. Y la tres, ¿vamos a hacer qué? La actividad tres va a ser pantallazo. Del main. Del proyecto. ¿Cómo se llamaba el proyecto? Del proyecto... Se me olvidó el nombre del proyecto. ¿Cómo era que le habíamos puesto esto? El nombre era... ¿Cómo era el nombre del proyecto? Era Vector. O Arraiz. Del proyecto, hermano. De... Matrices. No me acuerdo cómo se llama el proyecto. Proyecto Vector. ¿Proyecto Vector? Sí, el primero que es el mejor proyecto Vector. Vector. Listo, Vector. Entonces, Vector. Bueno, pantallazo del main del proyecto Vector. Y después, cuatro va a ser pantallazo. Si no me acuerdo ese. Del main, no, sino... ¿Cómo es que se llama este? No main, sino el otro ese. Ah, se me olvidó. El método. ¿Método? El método. Y ese se llamaba AdMatrix. ¿Eran minúsculas AdMatrix? AdMatrix. Creo que era con M mayúscula. Si no, no, como lo habíamos copiado. Venga, RK Start, ¿cómo lo copiamos? AdMatrix. Así se copió. Listo. Entonces, pantallazo del método AdMatrix. Actividad 5, ¿qué va a ser? La actividad 5 va a ser... La actividad 5 va a ser, pues, subir la carpeta. Subir la carpeta del proyecto. Del proyecto Vector. ¿Vale? Y la actividad 6, me van a subir un pantallazo. Y la actividad 6, me van a ir viendo el proyecto Vector. Entonces, todo tiene como coherencia. Primero, hablábamos pantallazo de quién? De las estructuras condicionales. Después, me suben la carpeta de las estructuras condicionales. Después, pantallazo de main. Después, pantallazo de AdMatrix. Del método AdMatrix. Suben la carpeta. Y último, me dan un pantallazo de la ejecución. No sirviendo. Coloquemosle de la ejecución del proyecto Vector. ¿Vale? Entonces, todo va a ser... Se los entregué de forma digital. Y plazo máximo de esto. Pues, tratemos de sacar esta vaina hoy. Para que ustedes ya estén fuera. Y plazo máximo, pues, de hoy en una semana. ¿Vale? Plazo máximo de hoy en una semana. Pero tratemos de sacar todo esto hoy. ¿Vale? Si tienen dudas, si en la semana necesitan... ¿Creemos una carpeta para cada actividad? ¿O todas dentro de una misma carpeta? Bueno, sí. Sería bueno dentro de... Sí. Entonces, Java Web. Java 2. Nuestro Java Web no se nos lleva a 2. Y entre Java 2, pues, colocan Actividad 1. Otra carpeta, Actividad 2. ¿Sí? Sí, me parece bien, Luis. ¿Tú fuiste a Luis, cierto? ¿El que habló? Sí, es true. ¿Listo? Sí, Luis. Me parece. Dale. Bien. Venga, pero espero esto. Quito primero. Estos son... No sé por qué estaba verde. ¿Qué pasó? Ah, creo que eran los que ya había calificado la vez pasada. Entonces, quitémoslo. La idea es que quedan todos hoy en verde. Edwinadolfo, Godil, Restrepo. Edwin, ¿estás acá presente? Edwin, al fuego de ir, si estás. Ya te dije. Edwin, ¿sí estás? Ahora el micrófono. Sí, ministro, sí, señora, que estoy. Bien. Siguiente. Por acá, ¿quién tiene colores? Está con colores. Juan Manuel Góngura. Sí. Listo. Presente. Vale. Luis David Velasco Marín. Creo que eran colores, tenía un significado. Pero estos sí. Estos eran los que ya le habíamos presentado todo ese día. Pero color verde. Los de color verde. Sí, que estamos al día. Porque tenía otros colores amarilla, naranja. Tenía color naranja, color naranja. Sí, color verde eran los de hambre que ya están al día. Pero que hay color naranja que ni me acuerdo ya que es. Bueno. Entonces, yo voy a colocar todo como que no. ¿Vale? Pero la idea es que ya hoy desarrollamos y podamos dejar todo en sí. ¿Sí? Que queden limpios y ya vayan a un puente y descansen. Pero, pues, sé que hay gente que va a estar atrasada. ¿Vale? Entonces, toca adelantarlos. Once. ¿Esto qué tamaño es? Estos son. Sí. ¿Y qué no? Tiene que ser negrilla. Sí, negrilla. Vale. Entonces, ahora sí. Copiamos acá. Las personas vayan adelantando su carpetica. Les copio esto. Ya les copié el link de acá, ¿cierto? Y usted... Alguien haga la prueba. Pueden editarlo o no lo pueden editar. Alguien haga la prueba. ¿Lo pueden editar o no? A ver. Ustedes ya son editores. En este momento estoy copiando nuevamente el link. Son las 6 y 54. Ustedes ya lo pueden editar. Entonces, persona que me vaya haciendo la carpeta. Persona que iba colocando sus X. ¿Vale? Y hoy debemos terminar el proyecto Matrix. Para que quede funcionando. Y le toman su pantallazo. Y ahí sí lo suben a... Lo suben a... A su carpeta de portafolio del aprendiz. Yo creo que acá ya todos ustedes deben tener su proyecto del carpintero. ¿Sí? El proyecto que era con estructuras condicionales. Y eso ya va a estar listo. 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 ¿Sí? Adiós. ¿De acuerdo? Y eso ya va a estar listo. pero eso sigue apareciendo con las actividades de Android ah si, si ajá ya me un momento, no lo he copiado no lo he copiado todo eso, ya lo arregla ya lo arregla ya va gracias cada uno va arreglando las X a conciencia cuando ya tengan los ejercicios no, no es colocar la X en sí, sino entregarlo por eso lo reviso no, no lo he copiado ya sé si no es igual yo le voy a meter la X ene en es un momento no lo he motor no lo he Beto no lo he 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 Compañeros, acuérdense que hoy es el día sin IVA Si ustedes desean, tienen planificado, planillado comprar algo Compran de hoy, hoy hay días sin IVA Entonces, la verdad me tocó trasnochar ayer Y a la una de la mañana habían unos buenos descuentos Habían buenos descuentos Bien Esta mañana mejor Digital, fecha de entrega Entonces la fecha está bien La fecha está bien Veamos la fecha La fecha junio, julio, está bien La fecha es para julio Estamos a junio Entonces la fecha está bien Y hay que cambiar esto Vale Vamos a cambiar esto Ya Aquí yo creo que ya se empieza a copiar todo Y empezamos a dejar a ver su cuadro ¿Alguien me lo jaló? No me lo jaló, yo creo que ya se empieza a copiar todo No me lo jaló, yo creo que ya se empieza a copiar todo Listo. Bien, ya. Entonces, pues ustedes me dirán, cuando tenga que revisar las carpetas o no, debías hacer esto de una vez, que podamos tener todo esto. Entonces, actividad 1, yo sé, ay, hombre, yo, no le den barrera, no, actividad 1, actividad 2, 3, 4, 5 y 6. Actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, veamos el último, ver cómo nos quedó. ¿Cuál es la actividad 2? Ahí está, ya puedes abrir, estructuras condicionales, carpeta del proyecto que desarrollaron en Eclipse, ¿me la suben a dónde? A Drive, ¿vale? Vamos a Drive y me subes la carpeta, ¿te acuerdas? Entonces, vas a tu Eclipse Workspace, digamos que acá yo tengo una carpeta que, no me acuerdo cómo la llamamos, digámosle que era carpintero, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo se llamaba eso, ahí tenía, yo tenía, eso debe estar acá copiado, en la guía, como era que le habíamos dicho hace bien, hace un mueble, escritorio, usuario, ganista, el proyecto que ustedes ya hicieron, porque yo vi que la mayoría de ustedes lo hicieron, ustedes ya tienen hecho eso. Entonces, cogen esa carpetica que tienen en Eclipse Workspace, la cogimos, cogemos carpintero, la copiamos y la subimos a dónde? A Drive, ¿dónde la subimos? Pues la subimos en Proyecto del Aprendiz, ¿sí? En Portafolio del Aprendiz, ya saben cómo es el cuento, Portafolio del Aprendiz, entonces, digamos, ¿dónde la subimos? En Unidad, ustedes van a su unidad, deben tener algo que se llama Portafolio del Aprendiz, Portafolio del Aprendiz, ahí tenemos algo que es Aprendiz, tal cosa, sí, Aprendiz. Entonces, por ejemplo, ya cogerte acá de primero, Aprendiz Andrés Felipe Valencia Malin, entonces lo abrimos, fase 3, fase 3, está Java 2, Java 2, y acá, Andrés, si estás Andrés Felipe Valencia, vas a hacer dos carpetas, ah, no, ¿cómo era? En Java 2 vamos a hacer seis carpetas, lo que habían dicho, ¿sí? Entonces, una carpeta que sea Actividad 1, otra Actividad 2, aunque, pues, si quieren, podrían hacer todo esto en 1, sin carpetas, como quieran. Perdón, esa primera Actividad, ¿qué dice? Pantallazos, ¿es pantallazos sobre qué? Pantallazos, sobre las estructuras condicionales, la pantalla, el pantallazo de, ¿de qué? Ah, ya, ok, solamente las estructuras condicionales, o sea, del programa, ¿sí? El programa que ustedes desarrollaron. ¿Qué me deja ver un programa? Pues, abren el programa en Eclipse, y en Eclipse le toman el pantallazo, ¿sí? Cogen el pantallazo, ¿quién ya lo hizo? ¿Alguien ya lo hizo? Yo lo acabé de subir, no sé si quedó ahí. No, hombre, ¿tú eres quién? Luis David Velasco, Luis David Velasco, Marín. Pues, ya subí la primera actividad, es que no, a veces mi PC no me deja ver lo que subo. Bien, ya, 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 en un momento, ¿esto está en dónde, sí, esto está en, ¿dónde está? No, son aprendices, estos son aprendices, portofelio del aprendiz, portofelio del aprendiz, ¿ustedes quiénes? ¿Son ustedes? Ustedes, ustedes son noche, 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 me dijiste que, ¿quién era? ¿Era Luis? Luis David Velasco, Marín. Sí, es true. Listo, fase 3, entonces fase 3, Java, Java, ya tienes actividad 1, 2, 3, 4, o sea que ya subiste, no, la actividad 1, la actividad 1, veamos. Ok, esto, ¿vale? Bien, tu pantallazo, el pantallazo de esto, sale, esta es la actividad 1, el pantallazo, es la actividad 1, el pantallazo, pero la actividad 2, es la carpeta, o sea que creo que tú, Luis. Pues yo la subí en actividad 1, subí la carpeta, o sea el proyecto de los muebles junto con el pantallazo, o eso hace parte de otra actividad. No, 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 esa es otra actividad. O sea, ¿este quién eres? Este eres tú, ¿cierto? Este es Luis. Este, ¿quién es? Este es Luis. Sí, Luis. Esta carpeta de proyecto de muebles que es tu eclipse, acá está tu eclipse, esa debe estar, es la actividad 2, porque digo actividad 2, carpeta del proyecto que desarrollaron el eclipse, ¿de quién? O la expliqué, Mar, de estructuras condicionales. Ah, sí, ya, entonces esa la meto dentro de la actividad 2. Sí, señor, cógemela y la mueves, la coges y la mueves a la actividad 2. Listo, ya lo subiste. Es modelo, ¿vale? ¿La estás moviendo? Ya, ya la voy a mover. Listo, ya la moví. Listo, perfecto. O sea, que ahí ya entro y yo ya puedo ver su trabajo hecho, CRC. Entro a CRC, lo tienes en proyecto de muebles y aquí, y aquí, aquí está el package info, muebles Java y proyecto de muebles. Tienes dos, ¿qué es esto? Vamos a ver, quiero ver. Entonces, aquí este lo abro y este también lo abro acá. Y acá abrieron los dos. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el main, lo llamaste muebles, ¿sí? Sacaste un pain, un J-Option pain que diga qué muebles sea. Bueno. Sí. Y ahora quiero ver este, ¿quién es muebles dos? Hicimos muebles dos, que tenía muebles dos. Esa era la, el segundo, la segunda, el if, ya que tenía que ponerle unos mensajes especiales y esto, que eran dos diferentes. ¿Me permites una cosa decirte, Luis? Como, como, o yo no sé si es que me lo abrió mal acá, Luis. A mí me gusta, a mí me gusta es, es que eso es como cosa ya mía, no es que los tenga que obligar a eso. Pero me gusta es que los corchetes se vean acá. ¿Por qué? Porque si yo selecciono el corchete de acá, ya sé dónde va a estar, ¿sí? Entonces, me gusta mucho que los corchetes queden ordenados. No sé si fue que se dañó al subir esta vaina. Porque mire este corchete, ¿este corchete dónde es? ¿Sí? Me gusta ver la estructura ordenada. Entonces, no sé, este corchete no sé de dónde es. Listo, entonces ya hago la tabulación. Este corchete estoy perdido. Este corchete, miren, ahí me lo está cogiendo de quién es. Este corchete, este corchete es de este state. O sea que esto viene con cuántos tab. Viene con uno, dos, tres, con dos tab. Por ahí había un corchete salido. Dos tab, uno y dos. Listo, ahí está. Entonces, ya sé que ese corchete es de ahí arriba. ¿Sí? Por ejemplo, este no está cumpliendo con acá. Ahora sí ya lo está cumpliendo. Y este, a mí me gusta como hacerlo así. Pues yo sé que puede ser jarto, ¿no? Pero miren que yo cuando ya veo el código lo veo como más ordenado. Y eso les va a dar estructura, políticas de programación en otros lenguajes. Lo que pasa con cada vez es para coger como políticas, sus políticas de desarrollo. ¿Vale? Bueno, acá ya lo veo. Así. O sea que este señor, este señor, ¿quién va a ser? Este señor. Y este señor, ¿va a ser quién? Este señor. Este señor, ¿va a ser quién? Este señor. O sea que ya el último. Este señor es el último. Bien, sale. Perfecto. Bueno, listo. Bien. ¿Y qué estás diciendo acá? Bueno, entonces tú ya afuera. Este, bueno, pero van dos. O sea, para que sea afuera, ya van dos actividades fuera. Van dos actividades. Siguiente actividad, actividad tres. Actividad tres. ¿Qué coloqué en la actividad tres? Que no me acuerdo. Actividad tres, ¿qué es? Las matrices, distro. Las matrices. Bueno, entonces. Actividad tres. Pantallazo del main. El main. Del main del proyecto vector. Ese creo que no lo vamos a alterar hoy. Para eso, ese no se va a alterar en nada. Entonces ya le pueden tomar en este momento. Ya pueden tomarle un pantallazo. El main no lo voy a tocar. El main no lo voy a tocar. Entonces ahí le puedes tomar de una vez tu pantallazo. Para ver el main de la actividad tres. Y lo pones. Ah, ya lo colocaste. ¿Sí o no? Listo. Yo puse el pantallazo del proyecto ya corriendo. No sé si es eso o que hay que... O haz del main. Del main, sí. Colócame. Pues déjalo ahí. Déjalo ahí que ya lo colocaste. No lo borres. Colóqueme ese del main. Ábreme, expandeme completo el main. Y le tomas el pantallazo. ¿Vale? Y ese también hay que subir carpeta del proyecto. Sí, en otro lado. Pero esa todavía no la suben porque todavía no hemos acabado el... No hemos acabado... No hemos acabado el proyecto. Falta explicar bien la parte de la zona. Listo, listo. Espero que lo traemos hoy. Listo, listo. Bien, bueno. Listo. Te voy a tomar el pantallazo. Ah, ya mi Eclipse ya arriba. Entonces mi Eclipse ya arriba. Entonces, ¿cómo se llamaba nuestro proyecto? Nuestro proyecto era... Yo tengo distintos proyectos. Uno era proyecto vector. Uno que trabajé con ustedes. Y la clase pasada hicimos uno desde cero, que era proyecto matriz. ¿Cierto? El que quieran. Pues yo diría... Por eso me gustaba trabajar solo un proyecto. Te estábamos trabajando proyecto vector. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me retroalimentan? ¿Me están viendo Eclipse? ¿Qué es eso? Ya estábiendo. Bueno, entonces yo voy a cojar de mi proyecto original, que es proyecto vector. Y el proyecto vector... Entonces, pues lo abro. Y voy a tomar ¿Quién? Voy a tomar lo que digo. ¿Qué es? Que quiero sacar el pantallazo de ¿Quién? El pantallazo de... Esperen a ver qué pasó acá. Acá ya. El pantallazo de... Solo el pantallazo... Solo el pantallazo de... Main. Nada más. ¿Vale? Entonces, solo pantallazo quiero el Main. Ahí está. Entonces, ahí cojo recortes. Le doy recortes. Recortes. Entonces, le doy recortes. Y tomo el pantallazo solo... De todo esto. Del Main. Y el Main va hasta acá. Entonces, ahí ya toman ese pantallazo. ¿Vale? Toman ese pantallacito. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿ya lo hiciste, Luis? Como para que todos sigan viendo como tu metodología. Ya lo subes que mi PC está muy, muy, súper lento. Entonces, ya lo subes. Hay que esperar, tener paciencia. Hay que tener paciencia. Estos programas son empezados. Sí, entiendo. Vale. Bueno, este es... Entonces, toman de este. ¿Qué más? Aquí está uno. Y eso es evidencia. ¿Qué? Eso es evidencia. Tres. O sea que ya acá en este momento, la verdad, todos tendrían que tener hasta tres. La verdad, ya ahí todos tendrían que tener hasta el Main del proyecto Vector. Ahora, queda el cuatro en el plan de concertación, del plan de concertación de tecnólogo en ATSI, que haría el cuatro, que es el pantallazo, el método AdMatrix, y subir la carpeta. Estos todavía no los podemos hacer. Tenemos que acabar de explicar primero AdMatrix. Ahí sí le toman pantallazo cuando haya finalizado todo y suben la carpeta. ¿Vale? Entonces, esa es mi idea de hoy. Que podamos acabar eso hoy. Eh, nada, todavía no. Espero más, Luis. Tenga, a ver, o es que esto está sin actualizar. No, Luis, espera. No, Luis, es que no. El Eclipse se me salió y ya lo estoy tratando de abrir. Bueno, entonces, yo voy a hacer aquí entonces la trampita y voy a hacer como si fuera lo que tú tienes que hacer. Entonces, tomemos aquí, vamos a recortes, recortes. Entonces, tomamos el recorte, nuevo, y cojo todo este corte, shun, y los llevo hasta dónde? Hasta acá. Porque es, le estoy diciendo que es el método main, el que quiero que me suban. Entonces, vámonos acá y acá lo coloco. ¿No se puede colocar ahí ya una? No. Me toca llevarlo como que a Paint. Paint y después sí subirlo, guardarlo. Acá, entonces, pues no sé cómo lo puedan hacer más fácil. Aquí, lo guardo. Guardar como. Entonces, digamos que esto es main, main quién? Main proyecto. Vector. Proyecto vector que es creo que lo habíamos llamado así, en escritorio. Y de acá ya lo subo. Entonces, subir. Subir archivo. Y está en escritorio y se llama, ¿cómo se llama este record? Esto, main proyecto vector. ¿Vale? Y allá está subiendo. Bueno, pero este es el mío, ¿no? Entonces, ahí me aparece yo, que yo lo subí. Tiene que decir Luis David que tú, ah, no, pero como que ya lo subí. No. Esto es que, sí, como que, ah, no, este, no, este es el viejo. Es que tú tenías el otro pantallazo. Bueno, así sale a ti, a tres. ¿Alguna duda? ¿Quién tiene dudas? ¿Dudas? ¿Alguien tiene una duda? Compañeros, dudas. O escríbanme, ¿alguien tiene dudas? Inés, el primer pantallazo fue solamente entonces del código. El primer pantallazo, ¿de qué fue? El primer pantallazo fue solo del código, del código. Pero de la actividad tres. Sí, y si puedes, ejecútalo. También ejecútalo y le tomas el pantallazo del código ejecutándose. No, pero no, 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 no. Espérate, ¿me estás diciendo de quién? Actividad uno, Carolina. No, de la actividad tres. Ah, de la actividad tres. La actividad tres es solo el pantallazo de quién. Miren, el pantallazo, quiero que me aparezca el método main, desde principio hasta final del método main. Si tienen que devolver esto más pequeño, control menos, menos, más, menos. Si lo tienen que, lo quieren más grande, control más, más, control más, más, control más, 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 y lo expanden hasta donde quieran. Control más, más, control más, 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 más. Creo que lo mismo para Netflix. Menos, 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 hasta que ustedes tomen la medida que quieren. Control más, 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 control menos, 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 hasta que tomo la medida que quieran. Y la medida estaba acá. ¿Vale? Porque acá ya me está cerrando el corchete del main. Y ahí le tomo el pantallazo. ¿Vale? Y lo subimos a actividad tres. ¿Vale? Bueno, mientras hacen eso, mientras vamos saliendo de actividad uno, actividad dos, actividad tres, la otra semana, en la plataforma Territorium, igual que en Android, les dije al final, es este. Acá les voy a subir una evidencia, para que me suban la evidencia de quién, para que me suban la evidencia acá del link de Java 2. Me cogen Java 2, me cogen el vínculo de Java 2, y me lo suben, ¿a dónde? Me lo suben a la actividad que les abra aquí. Acá a quien les está enviando actividades, creo que el que les está enviando altas actividades, es el profe inglés. Esta es una actividad. Él les ha puesto actividades acá. Bueno, entonces les colocaría una actividad, y ahí que me van a subir, tan solo me van a subir una cosa, nada más, me cogen de acá el link, me cogen este link, y me lo suben. Donde queda evidenciado, su trabajo. Cogen el link de quién, de Java 2, y me lo suben. Acá. Salen. No hay más. ¿Alguien tiene dudas de ese paso? ¿Alguien tiene dudas de ese paso? ¿Alguien tiene dudas? Como para Android, o como para Java, en Android también va a pasar lo mismo. Me cogen el vínculo, me cogen el vínculo, y lo suben al espacio que tengamos en Android. En este momento de ser, el espacio se los armó el martes, miércoles, les abro el espacio para Android, y el viernes ya les abriría el espacio, para que suban el link de Java, Java 2. Bien. Bueno, ¿quién ya tiene listo esto? ¿Alguien ya lo tiene listo, como para verificarlo? Uno, dos y tres. ¿Alguien? ¿Alguien ya lo tiene listo? Distrito, es que tengo el mismo problema. ¿Se acuerda que usted me ayudó la semana pasada, de que los proyectos no me estaban quedando, entonces estoy tratando de solucionarlo? ¿Qué pasó? ¿En Eclipse? ¿En Eclipse? Sí, 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 ¿se acuerda que usted me ayudó de la carpeta, de que había borrado un metadata, algo así? ¿Te parece Luis bien, si lo hacíamos en descanso? Sí, me parece bien. Listo. Perfecto, entonces, vamos a descanso y te hallo. Bueno. Distrito, me va a revisar a mí. No, hombre. ¿Quién? Liliana Albán. Pues, no sé si está bien, solo es como para que me guíe una vez. Claro, de una. Me queda más fácil por aquí una vez. Entonces, vamos a Portafolio del Aprendiz, Portafolio del Aprendiz Noche, y Julián Galván, Julián, 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 Julián Galván, Julián Galván, fase 3, fase 3 Java, estamos en Java, y fase 3 Java, entonces ya tienes tus tres actividades, faltan hacer las otras, la actividad 4, 5 y 6, que ahorita las hacemos, y actividad 1, entonces actividad 1. Actividad 1. Oye, ya sabes que me gustaría, te puedo pedir un favor, tómale un pantallazo más grande. Sí, no, es que me estás tan solo mostrando un pantallazo más amplio de todo el programa, ¿te parece? ¿Te puedo molestar en eso? Bueno, ahí sí. Bueno. No borres esta, no lo borres, pero como un pantallazo más grande, porque acá, bueno, y el resto del programa, ¿te parece? Porfa. Java 2. Bueno, Java 2. Entonces vamos a Java 2, actividad 1, actividad 2. No, la carpeta, ahí está la carpeta, su carpeta, no, pero yo quiero abrir, es el CRC que aquí habría, el proyecto no les, y aquí, text editor. A ver, sí, bien, bien, listo, listo, sale, sale para pintura, entonces arréglame el que te haya dicho antes, que no me acuerdo, era creo que la actividad 1, y vámonos por la actividad 3, actividad 3. No, pero es el más grande, compañero, estos pantallazos están muy pequeños, que me aparezca todo el main, mira como yo dije, mira que me aparece todo el main, todo el main, le tomo el pantallazo de todo el main, me estás tomando una partecita, todo el main, vale, ya lo, ya lo, sí, listo, vale, 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 entonces 1 y 3, arreglar 1 y 3, ¿alguien más? bien, bueno, y queda entonces, ¿qué? nos queda, pantalla, soy Admatrix, pero Admatrix, todavía no se puede tomar, porque hay que acabar, de explicar Admatrix, entonces Admatrix, ¿qué era lo que estaba pasando, con Admatrix? Admatrix, vámonos, Admatrix, acá, ¿qué fue lo que hice? o no salió en esto, estamos trabajando, ¿quién era? estamos trabajando, ¿quién era el que estábamos trabajando? ¿esto? no, creo que el vector no era, el vector no era, era, el que hicimos la clase pasada, se llamaba, Matrix, cierto, proyecto Matrix, pues, es que era, pues la idea era trabajar solo uno, entonces, trabajemos esto, que era el que estaba trabajando, entonces, la vez pasada, y aquí, expandamos esta doña, volver a andarse, listo, acá hay errores, ¿este código tiene errores? no, bueno, entonces, a la hora de hoy, ya, ya hoy, main, debe estar explicado, hoy ya main se había, el entendido completo, voy a minimizar main, y me voy a dedicar solo, aquí en Amatrix, me voy a dedicar solo a Matrix, vale, me voy a dedicar solo a Matrix, repaso, nos toca trabajar la consola, si, toca trabajar la consola, entonces, la consola es una vaina parecida a esto, si, la consola es una vaina parecida a esto, cuando le doy CMD, línea por comandos, y a mí me gusta abrir la línea por comandos, como, administrador, entonces, me sale esto diciéndome, que si lo quiero abrir como administrador, si, le digo, si, abramelo como administrador, entonces, miren la, la diferencia, entre este que estoy poniendo a derecha, y el que estoy poniendo a la izquierda, este aparece, Windows System 32, CMD, pero este aparece, Windows System 32 CMD punto exe, acá, acá, aquí, y esta diferencia, frente a esta diferencia, esta diferencia, frente a esta diferencia, miren que acá aparece como administrador, acá no me aparece como administrador, si, acá yo borro, limpio, edito, si quiero borrar todas las carpetas del sistema C, lo puedo hacer, con un comando delete, erase, una vez hice esa embarrada, y me quedé sin computador, sin carpetas, vale, entonces, la podría hacer desde acá, porque estoy como administrador, pero si tú le das ese comando desde aquí, un verete, un erase, asterisco, punto asterisco, si, pues, acá no, él nos va a decir que primero tiene que, dar permisos de administrador, para, para hacer ediciones, borrar, colocar, poner carpetas, crear una carpeta, un comando LS, o dir, que se dice en Windows, si, el LS acá no nos sirve, hay unos que lo toman, Windows ahora creo que está diciendo que quiere también tomar comandos de Linux, para, para mostrar en consola, si, entonces, por ejemplo, voy a hacer un ping, un ipconfig, vale, configuración de la línea, del protocolo de internet, bueno, ahí me aparece, si lo fuera a hacer con Linux, sería ipconfig, vale, pero acá no lo está tomando, si no estoy mal, Windows querían tomar también comandos de Linux, para, para leerlos acá, entonces, acá me aparece como quien, acá estoy diciendo, cuál es administrador, y este es administrador, si, entonces, si acá yo quiero borrar aquí, él me va a decir, si, borrado, y se va, ni siquiera me lo confirma, pero acá, si me tiene que confirmar, desde quién, desde administrador, vale, bien, pero, ¿por qué he llegado acá? porque, miren que la línea de comandos, al igual que en consola, y al igual que acá en consola, cuando llega acá a abrir consola, no, esta no es consola, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Eclipse? que acá abajo en consola, al igual que acá en consola, que acá, donde está aquí abajo en consola, mirenla acá, acá, acá está consola, acá la consola, al igual que la línea de comandos, todo va a salir, ¿cómo? de izquierda a derecha, así va a salir todo, sale todo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y, siguiente línea, y la siguiente línea, ¿con quién? con Enter, siguiente línea, Enter, siguiente línea, ¿vale? ¿cómo es que se borra del, del ET? ¿se me olvidó cómo es que se borra, Nicolás? ¿del ET? ¿eréis? ¿cómo se borra la pantalla? ¿del ET? ¿clear? 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 ¿es clear o clean? ¿o clean? ¿clean? ¿con N? ¿con N al final? tampoco, ¿no? ¿clean? ¿clear, clean, ¿del ET? ¿eréis? bueno, se me olvidó para borrar todo lo de la pantalla, ¿no? bueno, se escribe, consola de izquierda a derecha, alguien está escribiendo para entrar a sesión, Kevin, hola Kevin, ¿cómo vas Kevin? buenas noches, Kevin, instru, instru, cls, acls, cls, clean, 6 clientes, cls, 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 para limpiar la pantalla, y ese también está en Linux, cls, ¿no? sí, bueno, entonces, la consola, o, o en este momento, CMD, la línea de comandos, se escribe de izquierda a derecha, bien, entonces, bueno, ¿esto cómo se cierra? esto se cierra con, eh, comando de cerrar es, close, no, esto es, eh, se me olvidó el número, comando de cerrar es, uy, se me fue Nicolás, el comando de esta vaina, para cerrarlo, esto es, close, no, no, la exit, 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 fue ese comando, gracias Nicolás, vale, se me fue el comando, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tanto sea, o en CMD, bueno, en consola, acá porque todo está apareciendo en consola, pero ustedes podrían hacer un programa, para que corra en la línea de comandos, pues en la línea de comandos, todo le va a aparecer, de izquierda a derecha, y bajan línea, retorno de línea, no retorno, bajan la línea, de izquierda a derecha, y bajan la línea, de izquierda a derecha, y bajan la línea, ¿sí? Por eso, pues me tocó empezar, a pensar, cómo es que saca, el programa en línea de comandos, entonces, estábamos hablando, no, pues la matriz, si lo escribíamos, y los espacios, nos salía así, mire, si en los espacios, creo que acá estoy metiendo un espacio, un espacio, un espacio, 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 un espacio, 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 un espacio, y llega a este, ¿sí? O sea, que la primera matriz, que vamos a escribir, la primera matriz, que vamos a escribir, es, la primera matriz, es, 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 la primera matriz, que vamos a escribir, es esta, 1, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 3, 3, esta es la primera matriz, esta es la primera matriz, pero, si la escribimos en la línea de comandos, ¿sí? en la, acuérdense, la línea de comandos, es que es de izquierda a derecha, entonces, si yo quiero escribir, la segunda matriz, ya no voy a poder, la segunda matriz, me quedaría abajo, me quedaría abajo, ¿sí? entonces, tengo que empezar a, a pensar, cómo imprime el computador, cómo me imprime el computador, pues, cómo me imprime el computador, qué es lo más importante, para el computador, cuál es la que va a mandar aquí, pregunto, y, y dígame, si no entienden, quién es la que manda, pues, el que manda, es este primer elemento, de la primera matriz, es el que dice, deben imprimirse, todos los elementos, de todas las matrices, que ustedes quieran colocar, entonces, se debe colocar, el primer elemento, con este elemento, que colocamos, colocamos todos los elementos, de la primera fila, de las matrices, que ustedes quieran colocar, ¿sí? entonces, si esta es nuestra primera matriz, esta es la primera matriz, pues, después, ¿quién tenemos que colocar después? Los elementos, de la primera fila, de la segunda matriz, que es esto, está, esto está muy pequeñito, ¿no lo están viendo? agrando esto, entonces, coloco, la primera fila, de la primera matriz, pero como hay que pensar, que esto imprime, de izquierda, a derecha, y él no va a hacer un retorno de línea, pues, hay que imprimir, ¿qué? Los primeros elementos, de la primera, los, no, la primera fila, de la segunda matriz, y después hay que imprimir, ¿quién? Los primeros elementos, la primera fila, ¿de quién? De resultado, ¿vale? Entonces, primera fila, de matrix 1, segunda fila, de matrix 2, y primera, no, 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 mal, hable mal, primera fila, de matrix 1, primera fila, de matrix 2, y primera fila, de matrix resultado, segunda fila, de matrix 1, segunda fila, de matrix 2, segunda fila, de matrix resultado, tercera fila, ¿de quién? De matrix 2, ¿estoy hablando bien, o me equivoqué? Tercera fila, tercera fila, de matrix 2, ¿está bien, o me equivoqué? Respondan, coloquen, profe mal, o coloquen bien. ¿vale? ¿qué vino? ¿qué vino? Compartí el drive, ¿qué fue? Compartí, el plan de trabajo, que vamos a trabajar, ahorita, las evidencias, que se van a concertar, para este, este trimestre, todas estas evidencias, se han hecho este trimestre, ¿vale? No estoy colocando, nada ajeno, a lo que ya hayan hecho, o se está explicando, o se vaya a terminar hoy, o la otra clase, ¿vale? ¿qué vino? Entonces, te acabo de compartir, el link, de, acabo de compartir, el link de, ¿de qué es esto? Esto es el link de, plan de trabajo concertado, no lo abras en Excel, ábrelo con las hojas, de cálculo de Google, cuando te abre, no lo abras con Excel, porque no vas a poder editar, tienes que abrirlo, con el Chips, de Google, ¿quién es? Ah, sí, ahí estaba, Chips de Google, lo haces con Chips de Google, y lo puedes editar, te vas a tu, a tu línea, que tú eres, ¿quién? Kevin, te buscas, Kevin, ¿dónde estás Kevin? Kevin, Kevin, ¿quién eres? Kevin, Kevin, ¿qué línea eres? te buscas línea 144, y ahí empiezas a anotar, todo está en X, todo está en ceros, porque, pues, no estabas, o sea, si ya has entregado actividades, las colocas, ¿las actividades cuáles son? Son estas, actividad de uno, ¿qué pasó? Pantallazos, solo pantallazos, oye, ¿yo qué le mandé a usted? ¿Está bien esto o está mal? ¿No les parece que hay en un momento? ¿Yo qué les mandé a ustedes? ¿Plan trabajo concertado de ya? ¿Por qué? ¿Lo está bien? Kevin, 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 no, ya está bien, es que tal vez no estaba, no estaba ampliado, la fila uno la tienen que ampliar, que está compuesta, la fila uno está compuesta, bueno, entonces, Kevin, la actividad de uno, son pantallazos de las estructuras, condicionales que hicimos las primeras clases, era, acuérdese del programa que hicimos del carpintero, que si el carpintero, si el usuario quería que le hicieran una cama o un mueble, que después, que si quería que se lo pintaran o se lo lacaran, que si quería ser lijado, o una máquina o otra máquina, no me acuerdo cómo nos inventamos, el fin de ese programa, era hacer, entender las estructuras condicionales, ¿vale? me tomas pantallazos, la actividad 2, me subes la carpeta, de estructuras condicionales, a tu portafolio aprendiz, la actividad 3, son pantallazos del proyecto, main, el main del proyecto vector, y vamos para la 4 y la 5, para que podamos salir, 4, 5, y 6, hoy, 4, 5, y 6, la podríamos sacar hoy, sí, a ver si podemos sacar todo esto hoy, ¿vale? ¿Qué es tú? Una pregunta, vamos a tomar descanso. Sí, sí, claro, sí, Fiverr, listo, entonces, ¿qué hora es? ¿Ya? Sí, 7 y 36, media hora, 8 y 6, ¿vale? ¿Les parece? O 7 y, 7 y 40, 7 y 40, 8 y 10, ¿vale? Fiverr, ¿te parece? Bueno, 8 y 10, listo, vale, descanso. Alguien se quería quedar en descanso conmigo para algo, era, era quien, estoy deteniendo la presentación, creo que eras tú, Luis, ¿eras Luis? El computador que estaba como mal. Sí, es true. Listo, comparte el computador rápido. Ya, ya le comparto, listo. Gracias. 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 Listo, listo, yo creo que ya lo está viendo, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Alguien está? ¿Alguien está arriba? Istro. Hola Luis, salí un momentico a comer algo, a traer algo de tomar. Ya para ver mi pantalla, Istro. Sí, sí lo estoy viendo, Luis. Bueno, ya pues, es que lo que pasa es que, bueno, ya puede abrir el Eclipse, pero, no sé, hace rato tengo este error cuando voy a correr un programa, mire. El editor no contiene un tipo mail. Es como si no me los creara, como si no me creara el método mail. Pero dirás, ¿para qué? Voy a ahorrar esta carpeta y la voy a volver a hacer para que usted mire pues si el proceso está bien o de pronto está haciendo algo mal. Pero nosotros corrimos ese día los programas que traías, ¿te parás? Sí, sí, es que ese error me salió desde hace unos días que prendí el computador. Proyecto, esto lo voy a hablar de aquí. Y lo voy a volver a crear. ¿Del backup? Sí, créalo. File, new. Despacio, despacio, no despacio. Espera, no, me digo el project, no es. Sí, es project. Ajá, sí, señor. Y ahí va a crear un Java Project. Sí, señor. Y le va a poner proyecto. Vector. Esas opciones no hay que señalar nada, ¿cierto? Visto, ahí todo está. Acuérdese que estamos trabajando sobre escritorio. Hazme un favor antes. Ocúltame esa barrita de mix que no me deja arduo en la pantalla. Quieto ahí. Entonces, dale next. Next, no finish. Next. I am next. Espérate antes, devuélvete en talibac. Listo, dale next. Finish. No creo en el módulo, ¿cierto? Pues, los comentarios, pues, como quieras, si quieres generar comentarios o no, como tú quieres crear. Ahí es para que generemos los comentarios, este proyecto. Espera, abrir la perspectiva, bueno, ya perspectiva, como quieras. Si quieres abrir la perspectiva o no, tú decides la que quieras. Ya acá dentro del CRC voy a crear el package. Ya, ¿cómo se llama ese package? No me acuerdo. Proyecto vector, pero pues en minúsculo. Sí, sí, para seguir el estándar de Eclipse, todos los packages deben ser en minúsculo, ¿vale? Listo. Y voy a crear dentro de este package, voy a crear la clase. Sí. La clase se va a llamar clase. Perfecto. Voy a generar que me voy a generar el mail. Sí, me voy a generar, vale. Y listo. Se supone que esas son las opciones que se ven de... Hacer para proyectos. Sí, porque este es el constructor, pero todavía no estamos usándolo. Entonces, este ya son como las... Correcto. En el escritorio. En el escritorio. Sí, señor. Si has aprendido, listo. Vale. Listo. Tengo el package y listo. Yo tengo el código en el blog de notas porque lo salvé para no tenerlo que volver a hacer. Espera, entonces ahí. Vamos a coger qué. Déjame voy a ir otra vez al código. Quiero colocar a mano izquierda, a mano derecha una cosa y a mano izquierda otra. Tecla Windows, flecha. Tecla... No, maximiza... Maximiza Eclipse, tecla Windows. Bueno, o maximiza. No, maximiza. Y también el Paint. Deben estar maximizadas. No, maximizados. Colócame Eclipse maximizado y Paint maximizado. Maximizalo. Listo. Ahí están maximizados. Entonces, tecla Windows derecha. Tecla Windows. ¿Qué más? Y flechita derecha. Y en el otro, y ahora coge Eclipse y le das... Bueno, ya señalala. Eso señala Eclipse. Listo. Hazme un favor antes. Quiero que me cierres la ventanita que tienes abierta de los participantes en la sesión de Eclipse. Ocúltala. ¿Dónde está? ¿Está Manuel? ¿No? ¿No la tienes? ¿O eso es yo? No, no, yo no la tengo. Ya la oculté. ¿Sí? Listo. Vale. Bueno, veamos entonces. Clase Vector. Public, static, domain. Public, static, domain. Main. Streams. Arcs. Bien. Entonces, en Eclipse, acuérdate lo de los corchetes. Después del main, cógeme el corchete y lo bajas como me gusta. El corchete lo bajo, ¿cierto? Sí, porfa. Que quede la misma línea que el corchete de cerrada. Bájalo. Ah, esperé que es que... Ajá. Vale. No me lo quiero bajar. Es que corchete... No, antes, antes. Devuélvete antes para bajarlo. Antes, eso. Ahí, ahora sí. ¿No lo bajaste? ¿Me puedo bajar? No me lo quiero bajar. Esperé. Mi computadora está como loco. Esperé. Voy a tocar al símbolo que no me lo quiero bajar. Se tocó. Ay, sí, rarón. Coge el corcheteo arriba de Vector. De la clase de Vector y haga lo mismo. ¿Qué pasa? No me lo baja. Entonces, bórrelo y Vector allá abajo. Pues tan raro, ¿no? Bueno, los cubos que... Sería tan chévere hacer una guía y que uno diga, lean la guía y síganla. Pero eso no pasa siempre. Eso con computador y computador siempre van a haber problemas. Que un computador le pasa a una cosa, que otro computador le pasa a otra cosa. Sí, pues si Dios quiere ya, yo creo que para el otro mes, pues que empiece el otro trimestre y me voy a comprar otra máquina porque este ya está muy deteriorado. ¿Sí? Sí. Sí, ya está. En el otro semestre ya llegas a Android 2, llegas a Java Web, PHP, bases de datos. Entonces, ahí nadie va consumiendo a máquina. Bueno. Bueno. Sí, señor. Listo. Ya puse los tabs de los corchetes. Entonces, bien, ahora entonces, entonces, pero yo comparo también con mi código. Pero yo comparo con mi código. Dime un momento, que no sé dónde tengo mi código. Un momento, quieto. Acá, este, voy a compararlo con el código. ¿Y dónde está usted? ¿Están aquí? Entonces, esto lo bajo. ¿Vale? Entonces, bien, ahora sí coge desde escáner. Desde escáner, cógelo. ¿Hasta dónde está? Todo. Pero no puedes coger todo el código, tan solo es el método main. Solo el método main. ¿Hasta ahí? Ajá. No, baja, baja más. El método main. Baja más. No, 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 no. Creo que es más arriba, ¿no? Creo que es hasta acá. No, baja. Baja. Baja más. No, y dónde está el método main. Sube. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso es hasta dónde. Yo creo que eso es lo que me pasa. Es que no sé. Yo prendí el computador y se me borraron algunas cosas. El eclipse se volvió loco. Bueno, coge el escáner. Entonces, coloquemos primero la función del escáner. Dice, coge escáner int system. No, pero acá yo estoy viendo. A ver. Está. Bueno, baja ese. Baja in. Coge in. System. Double. For. For, pero tú no me hiciste el de número con el siguiente for. Bueno. Ahí no le hiciste. Coge el siguiente for. Matrix. Cierra en corchetes. Listo. Cógeme eso y lo mandamos allá. Cógelo y lo mandan. Lo pego. Dentro. Dentro. Dentro de este. Sí. Respetando tapes. Un día. Falta una cosa de importar las librerías. Ahí mire que nos está pareciendo que escáner no la está reconociendo. Sí, ya los tengo acá. Yo acá ya las importé. Importa útil escáner. Cógela y llévala. Bien. For. Entonces vamos en el for. For. Después del for. Después del for. ¿Qué vienen? Después del for vienen los system. Entonces me hace coger. System out. Se va a sumar. Sí. Entonces. Espera. Tú que no le coloque. Perquetón. Ingresen a materia número 2. Un momento. ¿Por qué yo? ¿Qué era o qué no era? Sí. Entonces ya después coge ese system de la matriz 2. Ingresen a la matriz 2. Cógelo. Entonces. Coge el double. Double. For. For. Sí. Lo mandalo. Con todo el for y el matriz. Ahí lo que tiene sombreado. Cógelo y ching. Ya lo ya. Y lo pegó después de. Del. Cortecón. No, no, no. Abajo. Después de. Sí, por ahí. Baja, baja. Tal enter. Enter. Otro enter. Y ahí. Ahí. Y respeta steps. Que los taps estén respetados. Bien. Listo. Ya colocamos. Ingrese la matriz 2. Y ya está ingresándose la matriz 2. Ahora. Después de ingresar la matriz 2. ¿Qué vamos a colocar? Ya ahí van los. La suma de las matrices. Entonces un momento. Entonces viene. Devuelve. No, devuélvete. ¿Dónde viene? System. Se va a sumar cada elemento. Se va a sumar cada elemento. System. La suma de las matrices da tanto. Double. Espera. Espera, espera, espera. Double resulting matrix. Ad matrix 1. Matrix 2. Los envías. Ad matrix. Está bien. Sí. Y después. Y después. Y después. Y después. Dice que ahí. Y después. Falta una cosa. Que es un sistema. Double. A ver. Double. Y después de ese double. Resulta en matrix. Ad matrix. Matrix 1. Matrix 2. Falta. Un system. Un print. Ln. Que imprima la matriz. Bueno. Entonces cógeme. System. Punto. Punto. Print. Se va a sumar cada elemento. S. El siguiente sistema. Y la matriz. Y ahí la matriz. Control C. Y la mandas. Abajo. Ahí. Seguinte. Dale. Bien. Respetando. Sí. Bien. Sale error de ad matriz. ¿Por qué? Porque usted no ha copiado ad matriz. Todavía no está haciendo ese método. Claro. Tiene que salir de ese método. Es raro. Vale. Pero entonces. Pero entonces. Tú no estás imprimiendo todavía. Dentro del main. No me estás imprimiendo. El result in matrix. A ver. Entonces. No. De vuelvo. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces. En la línea. 34. Vas a copiar. System. Punto. 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 Ln. Esto. Esto. Paréntesis. Cierra paréntesis. Comillas. Comillas. Punto y coma. Esto. Y vas a colocar. Slash. Slash. Slash n. No el otro. Ese no es el otro. Back is. Slash y back is slash. 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 No ese sino el otro que colocaste. ¿Cuál? Este. No ese no. El otro. ¿Cómo así? No lo entiendo. A ver. Al contrario. El contrario. Al contrario. ¿Cómo es que se pone? Ese es. A ver. Se me olvidó. ¿Cómo se pone ese? Este no lo tiene arriba en algún lado para copiarla? No tiene en algún juego de arriba. Sí. Por acá lo tengo. Espera. Listo. Ese. Listo. Y ahora dale N. Espacio. Listo. A mano de. O es que yo no les había dicho eso en el código. Bueno. Sal de los corchetes. No el paréntesis. Sal del corchete. Le das espacio. Antes del. Eso. Eso. Más. Concatenado con quién. Espacio. El nombre de la variable. El nombre de la variable matrix que tiene el resultado. Que se llama resulting matrix. Esta. M mayúscula. M mayúscula. Muy bien. Listo. Ya la está reconociendo. Resulta en matrix. Dale ahí un espacio. Después espacio y que cierre el corchete. Matrix. Eso. Perfecto. Ya. Control S. Guarda todo. Y entonces nos tenemos un error. ¿Cuál es el error? Claro. El computador está diciendo. Y eso que es ad matrix. Ya estaba en aquí. ¿Dónde sale? Hay que ponerlo en el método main, creo. No. No. Ahí te está diciendo ad matrix. Lo está llamando dentro del método main. Pero hay que hacer el método ad matrix. ¿Cierto? Sí. Entonces. Quítame la línea 35. Quítame esa línea 35, 36, 37, 38 y 39. Y sube el corchete. Listo. Bien. Entonces. Es fuera del método. ¿Quién? Main. Bien. Entonces. Después de 35. Te vas a dar espacio. Ahí. Dale un espacio. ¿Le diste espacio? Sí. Ya. Pero sigue en la línea 36. Bájalo. No, no. No, mentira. Yo estoy. Vale. Pues. Lo bajo. Le bajo una línea. Ahí. Ahí. Exacto. Bájale una línea. Yo estaba hablando mal. Espera un momento. Listo. Ya. Y entonces. Ahí ya. Vamos a meter el método. Admatrix. ¿Y dónde está el método Admatrix? Entonces busquémoslo en Notepad. Bien. Entonces me imagino que lo de abajo eran proyectos que se desarrollaron, todos esos proyectos que se habían desarrollado, baja, baja, baja. Entonces son proyectos desarrollados, baja, baja. ¿Y dónde está el método Admatrix? Se le perdió. Ahí está el método Admatrix. ¿Qué hicimos el método Admatrix? Bueno, entonces empieza a copiarlo. Ya te lo paso. ¿Vale? Listo, listo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, listo. Pero ya dejo de compartir. Listo, listo. ¿Ya estás viendo la pantalla? Sí, pero ya la estoy viendo. Bien, entonces hay que hacer Admatrix. Desde la línea, en mi código, hay que hacer desde la línea 55 para abajo. ¿Vale? De la línea 55 hasta la... Hasta abajo, hasta allá al final. Donde no hay más. ¿Vale? Listo. Me lo puede señalar, Istro, por favor. Copiarlo. Pues, o sea, señalarlo en azulito para yo eso. Exacto. Listo. Ahora súbalo para yo hacerlo desde arriba, Istro. ¿Sabes qué queda mejor? Pues venga, Lendi. Envíame un WhatsApp. WhatsAppéame. WhatsAppéame. Ah, Istro, no, no. Se me perdió su número. Es que el computador me puede... No puede dar, por favor. Espere, ya no. 311-203-7670. Espere, ahí está. Es que el computador... Cada rato me borra cosas y no sé por qué. Dice, ¿se me puede dar el teléfono de nuevo 311? Sí, 311-203-6670. Ya le envío un WhatsApp. Listo, listo. Ya le envío un WhatsApp. Es el código. Ahí escuchen, que llegó. No me lo coja y no me lo copien. Es coger todo, sonrearlo, cogerlo y llevarlo a su código. No. Es que usted se equivoque. Es que usted se equivoque. Listo, listo. Ya va a empezar a hacerlo. Es ahora creo que el error que tenía. Y en 8 y 40, entonces dijimos 7 y media, son 8 y 10. ¿Sí o no? 7 y media y 30 y 30. No eran 8 y 40. Y 30 minutos da 8 y 10, ¿no? Señor. Proyecto Vector. ¿Cómo? Este es la actividad 4 que dice pantallazo del método ad matriz. Entonces sería el pantallazo de donde ya estamos metiendo el método ad matriz, ¿cierto? O sea, de ahí para abajo. Ah, sí. Usted ya podría tomarse el pantallazo de en él. Creo que sí, ya lo puedes tomar en él. Sí, ya podría tomarse el pantallazo de en él. Pero ya vuelvo a aprovechar los 10 minutos para comer algo. Listo, dale. Gracias, Esther. A la orden, please. A la orden. Gracias. 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 Tres minutos de descanso. Gracias. 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 Buenas noches, intro. Hola. ¿Cómo estás? Rafael, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con tu código? ¿Qué pasó? Noto que está en sesión. Le parece si le comento por interno. ¿Quieres? Estamos trabajando lo mismo acá. Estamos trabajando también en matrices. Estamos en lo mismo, en lo mismo cuento. Por eso te dije que entraras acá. ¿Cuál es el problema? Pues si quieres comentarme en interno, coméntame por WhatsApp. No, no tengo ningún problema. Ya yo la tengo hecha. La última de matrices, ahí está. Ya la iba a editar para enviársela. Pero era otra cosa. Sin embargo, pues si no le molesta que esté en la clase, mejor. Aprovecho y repaso. Esto es de matrices. Estamos en matrices. Pensé que me ibas a decir algo, matrices. Si quieres, háblame en WhatsApp. Dime en WhatsApp qué pasa. Listo. Y no te salgas. Estamos en matrices. Si necesitas alguna duda de matrices. Listo, listo. Gracias. 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 Rafael. Gracias. 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 Comienzo. ¿Les parece? Entonces, primero, toma de asistencia. Todos los presentes, coloquemos presente, por favor, para tomar asistencia dinámica. Entonces, Santiago, Carolina, Nison, todos los que estemos presentes, coloquemos presente. Bien, listo, bueno, entonces, ya debieron haber tomado el pantallazo del me, ¿vale? Desde su computadora, háganlo a conciencia ustedes. Ahora nos vamos con el método AdMatrix, el método AdMatrix. Entonces, como decía, acuérdense en que en consola toca colocar todo de izquierda a derecha y bajar la línea. De izquierda a derecha y bajar la línea, ¿vale? Recalco, vuelvo a recalcar, ¿quién es el más importante? El que da el orden, ¿cómo se debe imprimir esto? Pues este elemento, el primer elemento de la Matrix 1, es el que va, el jerárquico, el que va a decir, el que va a poner el orden. ¿Sí? Después, ¿quién colocaría el orden? Pues el segundo elemento de la fila 2 de la Matrix 1. Bueno, ¿y quién es el que deciden colocar la jerarquía del orden? El tercer elemento de la fila 3, no, el primer elemento de la fila 3 de la Matrix 1. Es el que va a dar el orden jerárquico para colocar, ¿vale? Entonces, ¿entonces qué? Entonces, bueno, coloqué una variable que se llama número de filas, una variable que se llama número de columnas, coloqué una variable que es plus, ¿sí? Y la denominé de tipo char, porque solo es uno. Bueno, si fuera doble símbolo, me arrojaría un error. Si fuera tres símbolos, me arrojaría un error, porque ahí ya es una cadena de caracteres. Así es solo un símbolo, ¿viene? ¿Listo? Por ese char. ¿Podría haber dicho string también? Sí, había podido decir string. ¿Qué pasa? Gasto más memoria, ¿vale? Y tendría que ser con las comillas. Podría haber sido así, pero voy a gastar más, más memoria, más recursos de la máquina. Entonces, dejémoslo con lo estrictamente necesario. ¿Bien? Que sea car. Y, compañeros, voy a definir de una vez también otro elemento que va a ser Icual. Esa nueva variable, si la coloco como Icual, ¿qué significa que va a ser? ¿Qué símbolo tendría que ser? ¿Cuál sería? ¿Cuál piensan que sería? ¿Me pueden escribir? Igual, no. ¿Cómo? Igual. ¿El símbolo igual? ¿Dónde está el mix? ¿Dónde está el mix? Acá. Entonces, va a ser el símbolo igual, ¿vale? Para que mostremos las matrices divididas y como bien organizadas. Igual. Igual. Bueno. Línea 63. Línea 64 hasta la línea 71. ¿Qué hago con ese Ford? No, con el Ford de la línea 64. Ojo. ¿El Ford más importante cuál es? El de la línea 64. ¿El Ford más importante cuál es? El de la línea 64. ¿Por qué? Porque ese es el Ford que da la jerarquía como se debe escribir en consola. En consola se escribe de izquierda a derecha y se baja. Izquierda a derecha y se baja. Izquierda a derecha y se baja. O sea que, ¿quién es el que manda? Este, este es el que manda. ¿Quién es el que manda? Este es el que manda. ¿Quién es el que manda? Este. Empiezan a dar el orden. Nos dan el orden. ¿Vale? Como nos dan el orden esos señores. Pues este es el que va a mandar. Este es el que va a mandar. Y este es el que va a mandar. ¿Y cómo lo hacemos? Con este primer Ford. Con este primer Ford. Le decimos que nos recorra lo primero que va a hacer es recorrer las que? Las filas. Pero creo que estoy diciendo alguna mentira. La mentira que estoy diciendo es que este Ford y este Ford. Ford eran para recorrer la matriz resultado y sumarla. Estaba diciendo mentiras. Yo pensé que ya estábamos ordenando la matriz. Y no. Yo estaba mintiendo. Este Ford y este Ford son para qué? Recorrer las filas y las columnas de matriz 1, de matriz 2 y el resultado. Y poder sumar elemento a elemento la matriz. Elemento a elemento la matriz. ¿Vale? Poder sumar elemento a elemento la matriz. Entonces este Ford es para qué? Sumar las matrices. Y las colocamos aquí. O sea que si algún aprendiz en algún grupo les coloque hacer una calculadora. tendrían que hacer un cambio. Tendrían que hacer un cambio. Hacer un método. Y en el método tendrían que colocar qué? Multiplicación en otro método. Ahí se aprendiz de esa otra formación. Tendrían que hacer otro método que sea por ejemplo sub. Otro que sea plus. Otro que sea mult. Y otro que sea dip. Y ya tienen la calculadora hecha. ¿Vale? Ojo con los caracteres. Entonces ya tienen que colocar qué? Carácter dip. Carácter sub. Carácter mult. ¿Vale? Pero en este caso lo que estamos haciendo es que. Tan solo un método. Que va a ser una suma de matrices. Esta es la suma de las matrices. Hasta ahí. ¿Quién tiene dudas? Hasta ahí ya todo el mundo va a entender en esta vaina. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Listo. Bueno. Colocamos este número de filas. ¿Para quién? Como recurso aquí. Para que nos identificara cuáles son las. Hasta el límite donde tienen que llegar las filas. Y este número de columna. Es para identificar hasta el límite donde tienen que llegar las columnas. Bien. Sale. Entonces ahora sí me voy a lo que estaba pensando. A lo que estaba pensando. Que me pasé. Que era que. Ahora sí vamos a ordenar la matrix. E imprimirla. Que es como. Como lo más difícil. Lo más difícil. Si ustedes tan solo fueran a hacer una operación. Es esto. No es más. ¿Qué tan difícil es eso? Entonces les digo. A los compañeros que les haya dicho. De otro grupo. Háganme en una calculadora. Pues que tienen que hacer. Métodos. Donde cambien. Donde cambien. ¿Qué? La operación. ¿Listo? La operación. No es más. Pero ahora. Voy a empezar a ordenar la matrix. E imprimirla. Para eso. Como decía. En mi caso. Pues hay un señor que es el que va a mandar. Este señor va a mandar. Este señor va a mandar. Este señor va a mandar. Y este señor va a mandar. Entonces. ¿Con quién lo va a mandar? Con esta de la línea 75. El Ford de la línea 75. El Ford de la línea 75. Nos dice que. Nos dice que. Nos dice que. Este primer Ford. Va a lanzar. Las filas. ¿De quién? De la matriz. Uno. Porque M1. Está asignada. ¿En quién? Matrix. Uno. Está asignada. En M1. Matrix. Está asignada. En M1. ¿Vale? Entonces. Este Ford. Va a colocar jerárquicamente. Y en orden. Todo lo que vamos a imprimir en consola. Por filas. Entonces. Este es el que da la jerarquía. La prioridad. El que jerarquiza. El que da el movimiento de las filas. Este dice. Fila 1. Tal. Fila 1. De matriz 1. Matriz 2. Resultado. Fila 2. De matriz 1. Matriz 2. Y resultado. Fila 3. De matriz 1. T7. T T7. T8. 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 T7. T9. T9. primero en las columnas de la matrix 1 esto esto no lo sé tan solo vean ni siquiera lo vean eso vamos a ver las columnas de la matrix 1 esto va a mover las columnas de la matrix 2 y esto va a mover las columnas de la matrix resultado vuelvo a verificar esto vamos a mover las columnas de quién de la matrix 1 entonces por ejemplo acá abajo entonces ahí empieza a moverse la columna las columnas ahí empieza a moverse las columnas acá se empiezan a mover vale y después a imprimir tengo que mostrar las columnas de quien de la 2 entonces la 2 como era que las tenía al revés 9 8 uy qué pasó ahí qué pasó acá qué pasó es que esto es muy grande ahora está dejando entonces acá están 1 2 3 la fila quien la fila de la matrix 1 después arranca la fila de la matrix quién 2 pues entonces debe que nos tracen entonces llega lo voy a hacer en inverso orden 9 8 7 pero después no puedo seguir y bajar aquí empezar a colocar elementos acá no no puedo tengo que colocar ¿quién? tengo que colocar la matriz de resultado entonces como que tengo que colocar la matriz de resultado la matriz de resultado entonces acá se empieza a mover entonces es 1 más 9 10 8 más 2 10 todo esto era 10 cierto porque es una matriz invertida 10 vale listo entonces el que va a mandar es este señor el que va a mandar es este señor este señor que está en color morado este es el que va a mandar decir arranca todas estas filas ¿vale? después quién va a mandar este señor ¿vale? pero eso tenemos matrices 3 por 3 acá me descaché todo esto son matrices 3 por 3 entonces son matrices cuadradas ¿vale? mismas filas por mismas columnas bueno ya este es el que manda entonces el que manda es este for que nos da las filas y este for nos va a dar ¿quién? las columnas de la matriz 1 o sea este o sea este o sea este o sea este después el siguiente for este for nos va a dar las filas ¿de quién? nos va a dar las columnas ¿de quién? de la matriz 1 matriz 2 matriz 2 matriz 2 y el siguiente nos va a dar las columnas ¿de quién? de la matriz de resultados de este, este y este ¿vale? bien hasta ahí si yo imprimía pues ya puedo imprimir como todos los resultados pero va a aparecer todo esto apenuscado va a aparecer todo esto como apenuscado va a aparecer algo así va a aparecer algo así ¿vale? va a aparecer todo apenuscado entonces mi idea no es que aparezca apenuscado si me entendieron ahí aparece todo apenuscado porque no le estoy dando los espacios no estoy habilitando espacios, mire, este espacio no le estoy habilitando, este espacio no le estoy habilitando, este ni este, está apareciendo todo así, apenuscado hombre, hombre, la barrera así está apareciendo todo entonces hay que abrir los espacios para que no aparezca así, sino que abra así, no aparezca así, sino así, ¿vale? ¿ven la diferencia? ¿si ven la diferencia? entonces para eso ¿qué hay que hacer? pues yo creería que para eso ¿qué hay que hacer? una cosa simple hay que mandar pues un espacio ¿cuál les parece? hay que mandar ¿qué? hay que mandar un espacio o sea que con este señor de acá estoy imprimiendo ¿quién? un espacio acá imprimo un espacio acá ya es tan solo un espacio acá tengo dos espacios acá estoy metiendo dos espacios dos espacios pero acá estoy metiendo con este un espacio ya se mete el espacio ahí está saliendo el espacio control ese ya ¿vale? sale el espacio ahora como el profesor le gusta molestar entonces pues yo quiero que me salga acá un símbolo ¿qué pasó? ¿por qué no puedo copiar? ah, ¿por qué? porque si copio más este señor Google Chicks me toma como si fuera una operación lo voy a colocar con tres masis no, no lo puedo me toca colocarlo en letras más pero es un símbolo ¿vale? porque si no él me toma como si fuera una ecuación bueno quiero que me salga con más ¿entendido? quiero que me salga con más entonces pues si quiero que me salga con más ¿qué tengo que hacer? declarar una variable que tenga el símbolo y la variable que voy a declarar pues ¿qué va a ser? va a ser el el nombre de esa variable más en inglés plus bien entonces entonces hay que prestar atención acá todos atención todos atención por favor como yo quiero colocar el más aquí como yo quiero colocar el más aquí me van a ver esto ese más está en una fila par o en una fila impar esta era la fila primera de la matriz esta es la segunda y la tercera que arranca desde 0 1 y 2 ¿sí? pero esta es una fila impar esta es una fila par y esta es una fila impar ¿sí o no? estoy mintiendo esta es una fila impar esta es una fila impar y esta es una fila par ¿sí o no? o sea que yo voy a colocar el más en una fila ¿qué? yo voy a colocar el símbolo más me tocó así porque si lo coloco solo me coge esto como una ecuación si yo voy a colocar el más ¿lo colocaría en dónde? en una fila par lo debo colocar en una fila par miren lo que estoy hablando si yo voy a colocar el más lo debo colocar en una fila par ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo ya que hay una que hay una que hay una condición que debe ser ¿cuál? más o más no que debe ser que el más sea colocado en una fila par que si la fila es impar no se debe colocar el más si la fila es par se debe colocar el más ¿me entendieron? ¿qué estoy diciendo? que el más va en una fila par si es una fila par coloquemos el más si es una fila par coloquemos el más hagámoslo en código entonces si es una fila par coloquemos el más entonces acá voy a colocar el más acuérdense que era plus ¿cierto? voy a colocar el más voy a quitar esto voy a colocar el más pero voy a colocar el más pero en donde y quitemos esto también no, no, no que tiene que ser así porque si no no sale vale voy a colocar el más pero estaba diciendo si es fila que par si es fila par o sea que tengo que habilitar un condicional un condicional que 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 me evalúe si la fila es par y quién es el el for jerárquico que manda las filas quién es el for jerárquico que manda las filas acuérdense ¿en qué índice? ¿cuál es el índice que manda las filas? el índice o sea que a quién tengo que condicionar a í o a j j mueve columnas y mueve ¿qué? filas tengo que condicionar ahí porque me están diciendo si la fila es par coloqué más entonces si la fila es par voy a condicionar al índice que el índice el que mueve las filas si índice es par ¿cómo sé si es par? entonces lo que se esté moviendo en filas m1.lent m1.lent acuérdense así sabemos las filas m1.lent así sabemos las columnas m1 fila 0 punto lent ahí las columnas pero así sé las filas si m1 punto lent es divisible entre 2 y esa división nos da a quién? si yo tengo par 2 dividido entre 2 nos da a quién? 1 si llega a ser igual a quién? ahí ¿qué? ahí si imprimimos el plus o sea que ustedes me pueden estar corrigiendo diciéndome profe los corchetes esto es como clase de corchetes ¿listo? entonces estoy diciendo estoy condicionando al índice que me mueven las filas que quién es? y estoy condicionando al índice que me mueven las filas que sí y si es divisible entre 2 si es divisible entre 2 pues ¿imprima quién? imprímame plus dudas ¿quién tiene dudas? ¿quién tiene dudas hasta ahí? hable por favor ¿quién tiene dudas hasta ahí? hablemos ¿alguien tiene dudas? hablan escriban ¿quién tiene dudas? ¿hablan o escriban o escriban? ¿dudas? instru entonces comentamos ese que está ahí así como usted lo tiene pues yo lo trato de dejar como el código que sea de una forma entendible ¿cierto? por eso yo les coloco eso ¿yo qué coloqué ahí? la prioridad de jerarquía del movimiento dentro de las filas imprimo las columnas de la matriz M1 o sea que ahí faltaría como 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 alguna línea de comentario que me diga ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ya les coloco ahí algo una línea de comentario bien entonces este espacio ¿qué es este espacio? este espacio ¿qué va a hacer? este espacio ¿qué va a hacer? este espacio va como a separar este espacio separa las matrices M1 y M2 ¿sí o no? este espacio nos separa las matrices M1 y M2 acá arranca M2 y este es M1 entre M1 y M2 ojo este espacio me separa las matrices M1 y M2 nada más ¿sí o no? este es como este espacio es todo este espacio y es todo este espacio ¿vale? este espacio este señor y pues si estoy metiendo todo este espacio acá y todo este espacio acá también voy a meter porque es la hora esta es la hora es el momento de meter el más ¿qué tengo que evaluar? voy a separar las matrices M1 y M2 con un espacio pero lo que tengo que evaluar es si la fila es para o impara 2 dividido entre 2 por ejemplo la otra es 2 dividida entre 1 o ¿quién? estoy dividiendo si un 3 es 2 listo entonces comentamos como usted lo comentaría para el espacio entonces 2 1 dividido entre 2 2 dividido entre 2 y el otro sería 3 dividido entre 2 2 dividido entre 2 da ¿cuánto? 1 1 dividido entre 2 da una cosa distinta 0.5 y 3 dividido entre 2 da 1.5 o sea que ¿cuál es? acá ¿cómo podríamos hacer eso? saber ¿cuál es el qué? el entero vale y siempre va a tener un entero porque y es el que recorre las filas y va a estar recorriéndose y eso es denominado entero denominado entero y lo recorremos en las filas las filas que mandan las filas que mandan o sea que iba a ser o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 7 8 9 10 11 12 mil mil 12 mil 3 mil 4 un millón un millón uno un millón dos un millón tres diez millones diez millones uno diez millones dos diez millones tres mil no un millón uno un millón dos un millón tres mil millones uno mil millones dos sí pero siempre es entero siempre es entero si la división no da un entero eso significa que estamos en filas impares pero si nos da un entero y es igual a la fila y significa que ya estamos acá ahí es donde vamos a meter el plus entonces corchete y corchete por eso estamos haciendo un condicional ¿vale? entonces si no es par ¿qué tenemos que hacer? si no es par ¿qué hay que hacer? este si es par ¿y si no es par ¿qué hay que hacer? si es par ¿hay que meter un qué? un más ¿y si no es par ¿qué hay que hacer? meter espacio ¿no les parece? o sea que si no es par hay que meter un espacio y si es par separo 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 bueno así por lo que no así como separa las matrices M1 y M2 ¿con quién? con un símbolo que en este caso ¿quién es ese símbolo? el más ¿vale? bueno el más pero si son impares pero si son impares o sea que estoy también condicionando pero sí pero si son impares pero sí acá estoy diciendo si son no si son impares si son impares se deben separar con un si son pares se deben separar con un más pero si son impares pero sí pero si son impares hay que separarlos con espacio entonces esto acá viene estamos metiendo un condicional la negación del condicional ¿vale? bien y en este momento como estamos empezándolo tan solo le estoy metiendo un espacio acá hay uno dos y tres espacios tan solo le meto un espacio ¿vale? bueno dudas ¿hasta ahí mandudas o no? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿cómo vamos hasta ahí? bien ¿puedo correr el código? sí bien bueno entonces vamos a correr el código a ver qué tanta carreta echa este profesor qué tanta carreta echa este profesor esto es con control este es con control y ¿android era con quién? con control no con chile f10 este es con control f11 ¿o no le está corriendo o no le está corriendo? sí acá le está corriendo creo que leí más como tres veces control f11 arrancamos entonces matrizó no pero venga saquemos esto quiero sacarlo como un dets ¿dónde lo saqué? ¿dónde está la consola? la consola está acá le hice un dets entonces dejemos este aquí la consola ¿dónde la? no la consola ¿dónde la metí? la consola la metí acá aquí está la consola la consola va para abajo el proyecto este es el proyecto que estamos trabajando Windows derecha tecla Windows derecha y este tecla Windows derecha tecla Windows derecha se me va para acá Windows izquierda este se me va para acá otra vez vuelvo a hacerlo lo maximizo tecla Windows izquierda se me va para la izquierda el que cogí y este lo maximizo y le doy tecla Windows derecha entonces ya quedan como separaditos los dos bien empiezo a meter valores 1,2,3,4,5,6,7,8,9 enter ingresa la matriz 2 entonces la matriz 2 ¿quién va a hacer al revés? ¿la dejamos? o no voy a dejarla como por orden de filas entonces fila es 1 AMB 1,1,1 el otro 2,2,2 es la fila 2 y siguiente fila es 3,3,3 ¿listo? enter bueno ¿cómo la ven ahí? correcciones ahí yo veo varias correcciones que hay que hacer díganlas lean eso lean eso lean póngale atención a esto ¿qué correcciones le harían ustedes? ¿qué correcciones le harían ustedes? ya está apareciendo la matriz 1 como bien copiadita la matriz 1 solo pero de aquí para adelante no está ordenado no está bien ordenado ¿qué correcciones les harían? separar separar ¿quiénes? solo pensemos en matriz 1 y matriz 2 después pensamos con resultados separar la matriz 2 ¿en dónde me dices? Fiber ¿aquí? ¿acá? listo bueno entonces ahí ahí sí tienes una cosa que razón entonces mira aquí hay un espacio ¿cierto? acá hay otro espacio acá van dos espacios y el símbolo más es otro otro consume otro espacio o sea ¿qué cuántos espacios hay? de aquí a acá ¿me los dicen? tres tres espacios hay tres hay tres ahora acá ¿cuántos espacios hay? uno dos acá ¿cuántos hay? uno y dos entonces como yo metí el más estoy descuadrando la vaina cuadrándole en el otro lado acá Nicolás me decía que esto es basura después me ayuda después me ayuda a hacer esta vaina de dónde sale cuando vayamos llegando allá bien entonces código ¿cuál está el código? ¿cuál está el código? el código está aquí entonces decíamos que hay que meter espacios que hay problemas de espacios plus acá tenemos el plus bien bueno entonces son tres espacios que me están diciendo ¿cierto? son tres espacios si son filas impares acá acá miren acá había un espacio lo voy a quitar pongan atención lo quité un espacio dos espacios tres espacios vi tres espacios ¿cierto? o estoy mintiendo un espacio dos espacios y tres espacios metí tres espacios desde aquí hasta acá ¿sí? control ese y corramos a ver qué pasa uno dos tres ahí metí treinta y tres error mío cuatro cinco seis siete ocho nueve siguiente uno 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 dos 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 tres 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 ¿listo? treinta y tres ese fue mi error y creo que ese en treinta y tres me alteró esto era lo siguiente que teníamos que empezar a mirar estoy trabajando con un con un número de un solo dígito si el número tiene dos dígitos esto también se me se me empieza a desordenar entonces hay que hacer otra cosa volvamos a correr esto control f once solo metiendo un dígito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve uno 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 dos 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 y tres 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 bien ¿cómo ven esa vaina? ¿cómo la ven? bueno filas impares están organizadas de matriz uno a matriz dos pero porque fila par está desorganizada ¿y pasa algo? ¿qué pasa? falta un espacio en la en la en la línea del plus la línea par creo que sí ah la línea impar es la línea impar no el plus esta es en la par sí aquí arriba está en la línea 79 dentro de las comillas le faltaban son tres sí señor ¿aquí? ¿seguros? sí para el que queda a la par con los con el par no 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 señores no es de aquí este que me estás diciendo eso viene para otra cosa ah sí 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 así me creo que es en la línea 85 sí sí es en la línea del plus es en la línea del plus esa equivocación que acabo de hacer Luis voy a Luis de una vez a lo que tú acabaste de hacer por una equivocación metiéndole acá un espacio con los espacios que le metan aquí nos va a dar la cobertura para ampliar los dígitos que le metamos al número si se acuerdan que en el que corrí antes por error mío coloqué 33 y se me dañó todo y se dañó todo o sea que con este número que coloquen acá va a tener la capacidad máxima ¿de qué? de dígitos de los dígitos ordenados ordenados en las matrices ¿vale? entonces ese error ahorita lo vamos a utilizar ahorita ahorita entonces dejemos eso en la 9 ahí en pausa ahora sí vámonos en la línea 85 en la 85 ¿dónde lo colocan? dentro de las comillas después del print dentro de las comillas le falta un espacio ¿acá? ¿aquí? sí ahí creo que tiene uno no sé cuántos tendrá ahí en el negro como que dos no, ahí hay uno ahí no hay nada tres uno dos tres tres corremos así corramos así ¿qué pasa? corramos control de formación un, dos, tres cuatro, cinco, seis cinco, ocho nueve nueve un, dos, tres no uno, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres ¿listo? vale vale ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? eran solo dos espacios instru eran dos espacios listo vale entonces voy a colocar dos espacios uno y dos controles y acá dale bueno puede ser listo pero pero yo yo como molesto tanto yo como molesto tanto ustedes me están colocando acá cuántos espacios dos y de aquí aquí cuántos espacios hay uno nomás entonces ¿por qué no dejamos todo parejo? ¿les parece? sí, está bien entonces entonces ¿cómo colocamos esto parejo? ¿qué sería colocarlo parejo? ¿qué sería colocarlo parejo? ¿qué sería colocarlo parejo? ¿cuántos cuántos espacios tengo que meter ahí? uno dos ¿cuántos espacios tengo que meter ahí? acá hay un espacio y acá hay otro espacio entonces emparejemos la vaina coloquemos esto mismo con los espacios que hayan ahí que ni los cuento y los coloqué ahí cogí y copié eso cogí y copié serían otros dos espacios sí cogí y copié eso lo que tenían acá esto así como este diez espacios eso lo coloqué al otro lado control S control F11 y arranco y acá arranco Nicolás ¿estás acá? Nicolás sí señor me haces un FA la vez pasada quería a esto minimizar la consola como hago cuando he hecho código con control menos menos y control más 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 pero no puedo hacer el mismo si acá le doy control menos menos no se minimiza ¿la consola tiene algún tipo de zoom? no que yo sepa no o sea yo siempre he manejado y nunca pues nunca he tenido la necesidad de hacer eso quería como hacerle un zoom pero sí no no le pude hacer eso bueno entonces ah sí lo separó separó quién línea par ¿cierto? y qué pasó con la línea en par se desarmó algo por lo que le puso dos y creo que la otra tiene tres la línea esto corral entonces en la línea par cuántos cuántos así sea haya símbolo o no haya símbolo cuántos espacios hay en total acá hay uno acá hay dos plus acá hay porque acá hay tres este tiene uno este tiene uno y acá hay uno y acá hay dos acá hay dos con el plus son tres pero acá hay uno dos y este es tres este me tiene tres porque tiene tres bueno en todo caso o sea aquí acá arriba tan solo estoy metiendo un espacio acá estoy metiendo solo un espacio o sea que voy a coger este voy a coger este este lo borro y lo creo que es donde están los tres espacios cierto lo estoy haciendo mal lo estoy haciendo mal dentro del ahí creo que hay tres espacios en la línea yo estoy haciendo mal esto así por favor estaba haciendo mal esto pero esta línea sigue bien esta línea no la he embarrado ahí todavía sigue bien era en la línea 91 cierto si era en la línea 91 si es donde tiene creo que los tres espacios si acá esto o sea tenemos que tener este y este más este este y este más este si entonces ¿cuántos espacios eran? borré uno borré dos borré dos uno y dos son dos vale son dos son dos acá otra vez verifico borré uno y borré dos son dos uno y dos vale o sea que acá son ¿cuántos? ahí van dos uno, dos y el otro dos uno, dos ¿listo? ¿me entendieron? uno, dos son de este uno, dos son de este ahora meto otros dos uno, dos ¿son de quién? de este o sea que acá en cuatro pero hay algo que hay que meter más ¿qué? este señor porque el plus también está ocupando un espacio o sea que metanle otro total cinco espacios ahí hay cinco espacios entonces hagamos uno dos tres cuatro cinco ¿listo? y control S control S y arranquemos borremos esto todo lo que hay acá control si lo borro lo puedo correr de una no sabía esto lo borré y allá como que lo puedo correr lo voy a correr o sea si me entendieron desde aquí borré la consola ¿dónde fue? ¿qué le dije? aquí no por acá yo le di algo y como que se borró todo el contenido pero seguía corriendo el código pero ya no me dejó hacerlo bueno entonces dele control F11 listo bien arranco listo y ahora matriz 2 ah la barra ay no ya desde ahí ya la barré porque estoy metiendo un dígito de más otra vez siguiente listo bien ¿qué pasó? ustedes hicieron eso yo no ustedes la pensaron si ustedes fueron los que pensaron y empezaron a proponer ustedes lo hicieron ¿sí? ¿quién hizo eso? ustedes ¿salió bien o no salió bien? escucho ¿salió bien o no salió bien? pues para mí sí sí salió bien sí pero es que ahí está como más pegado hacia hacia la izquierda si le pone un espacio arriba en el ¿dónde? en el donde están las M de pronto un espacio un espacio más para que quede más centrado espérate es que ahí está como como más uno a la derecha que a la izquierda un momento ¿dónde me estás diciendo? ¿acá? ¿aquí? ¿ahí? no en el más en el plus en el plus pero ahí tocaría que poner más espacio en todas las en todas las arriba para que los separen pero acá ya están bien separados de aquí a acá ya están bien ya están alineados pero tiene un espacio más alineados ¿aquí? a ver este tiene un acá me estás diciendo a ver esperen los trabajos de coger uno ahí va uno ahí van dos y acá van tres ahí van tres sí señor acaba uno y acaban dos o sea que usted está teniendo razón o sea que este después del plus hay que quitarle un espacio quitémosle un espacio acá acá eran dos listo sí acá este tiene dos este tiene tres y este tiene uno corremoslo a decir ¿qué pasa? control S control S y control S arranquemos y nueve vale siguiente 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 listo así lo hice ¿cierto? tú me dijiste así le quité un espacio ahí a ver pero bueno entonces si le quitamos un espacio ahí ¿qué harías? ya está entonces diría que ni impar hay que quitarle también un espacio acá ese que tengo simbolizado hay que quitarlo ¿te parece? quitámoslo ¿te parece? lo voy a quitar tres sí pues como para quitarlo dos uno lo voy a quitar ya lo quité ¿vale? control S y control F11 listo tres dos uno y enter ¿así? sí así sí sí señor sí sí acá quedó perfecto sí acá quedó bien acá uno no sé cuántos hay ¿cuántos hay? los que ven deben estar acá arriba acá hay uno y acá cuántos hay uno dos y este son tres y este son cuatro o sea que acá cuántos hay los voy a contar acá voy a quitarlos voy a quitarlos uno quité dos quité tres quité cuatro quité un, dos, tres, cuatro hay cuatro o sea que acá acá hay dos tres y este cuatro ¿lo entendimos? ¿lo entendimos hasta ahí? ¿sí o no? yo sí bueno todavía no voy tan rápido ¿lo entendimos? ¿dudas? ¿verdad? alguien que me está diciendo algo en el whatsapp ¿qué dicen por ahí? en el chat bueno entonces pero como el profesor molesta tanto no sé si el profesor molesta mucho control F11 entonces le doy uno uno dos dos tres tres y un dos tres tres uno 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 otro cinco un dos tres un dos tres y el otro va a ser de cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro pues era ocho ahí era ocho y el siguiente era nueve ¿vale? entonces la matriz dos la misma ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿cómo metí dígitos? creo que es que no o sea arriba no tiene como la condición de cuántos o sea ¿cómo le digo? ¿sabes cuántos dígitos máximo se puede? creo que debe ser eso ¿no? como estoy componiendo esto de dígitos esto se me está componiendo de dos dos la primera la primera fila es de dos la segunda fila es de tres la tercera fila es de cuántos de cuatro ¿sí? se desordenó esta vaina entonces por ahí alguien sin querer queriendo dijo algo alguien sin querer queriendo dijo algo quiere ver algo que era ¿me acuerdas el que dijo sin querer queriendo que era? la línea de arriba ahí estró en el no la veo más un poquito ahí dentro de ese ahí es donde se puede poner digamos de cuántos dígitos ¿ya será para ti? ¿sí? ¿sí? sí entonces bueno todos me van a investigar no lo voy a hacer yo todos ustedes me van a investigar la variable ING la variable ING miren que toda esta variable ING J es ING I es ING hasta cuántos decimales máximo puede aceptar hasta cuántos decimales puede aceptar máximo ¿hasta cuántos decimales acepta máximo ING antes de que se totee? antes de que se totee 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 decimales hasta ahí bien entonces cuántos decimales acepta máximo ING antes de que se totee ¿vale? voy a hacer eso entonces le voy a dar acá un espacio 2 espacios 3 espacios 4 espacios 5 espacios 6 espacios 7 espacios 8 espacios 9 espacios le di cuántos espacios 9 entonces para hacerlo igual entonces lo copio lo copio y lo pego donde se vaya a mostrar siempre las matrices eso fue en M1 entonces donde esté M2 voy a copiar los mismos espacios borro y copio los mismos espacios donde esté resultado copio los mismos espacios que es como que la cobertura que nos está permitiendo de qué de colocar los dígitos decimales hasta el máximo ¿vale? y lo corro ¿lo puedo correr? ¿lo puedo correr? compañero ¿lo puedo correr? sí, claro arrancamos entonces tenía la cobertura ¿de cuántos espacios le metí? 9 ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fueron 9 ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿listo? 1, 3, 2, voy a dejarla bueno, también metamosle los mismos espacios ¿hasta dónde hay? ayúdenme ¿cuántos van? venga, no, eso no te voy a contarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahí van 9 siguiente fila siguiente fila no, 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 no pero no cambié de fila siguiente fila siguiente fila no, la misma fila última ¿listo? entero ¿qué pasó? parece que está como ordenado si señor está como ordenado, acá Nicolás ahorita me ayudas con esta tarjeta, esa basura esa basura bien, acá entonces cerremos esto y quiero hacer una cosa, control F11 otra vez lo voy a correr, pero esta vez lo voy a topear le metí cuantos números por número máximo 9, ¿cierto? pero voy a irme con el mayor ahí van 3, 6 9, van 9 números, ¿sí? y voy a meter uno de más, un 0 a ver qué pasa si lo toteo o no si toteo a la variable entera si llego al máximo número al máximo número de la variable entera entera, no lo toteo ¿vale? entonces acá le meto un 9 y ahí un 0 a ver si lo toteo no está toteado acá un 0 a ver si lo toteo no quiero totear a entero quiero totear el programa quiero totearlo ¿dónde lo toteo? quiero totear ay, es que esperen esto es ¿qué tipo de variable es esto? ¿la variable es entera o la variable es entera? entera ¿es entera, seguro? o es flotante la matriz es de tipo que no, la matriz no, señores la matriz es de tipo doble ah, sí señor es de tipo doble o sea que esto aguanta mucho más claro porque ya en este momento se me toteaba con los de fin de semana lo hacía y se me toteaba con 9 dígitos ya se me toteaba si fuera entera ya se me estaba toteando ¿sí? o sea que tratemos de totear sí, porque ese doble es para decimales obviamente le va a soportar más ¿hasta cuánto me va a soportar? veamos a ver entonces metámosle uno más a ver si lo totea no voy a tratar voy a meterle más a ver esta vaina que es un doble no lo toteo quiero totear esto a ver no lo toteo vamos a totear este no a ver si esto se totea pero maximizamos esto variable a ver si lo toteo no se totea es que doble es grande ¿sí ven todos los números que meto ahí? todo es grande pero lo quiero totear para que ustedes sepan que están testeando en este momento están haciendo un testeo ¿cuál es el máximo número que soportan? todavía no lo he toteado no lo he toteado no está toteado todavía venga lo toteamos la misión es totear el número doble doble hasta donde llega ya ya no se totea es cero investiguen ahí en internet cuántos números cuál es la capacidad de un doble si están entendiendo lo que estoy haciendo no es como el jueguito sino o sea dentro del juego vean el concepto el concepto es que alguien algún usuario le dio por colocar un número tan grande que nos puede totear el programa y si nos totea el programa que hay que pensar con un entero ya hubiera toteado esto hace rato si hubiera hecho esto de tipo entero ahorita les corre el programa el fin de semana que lo hizo y las matrices con entero entonces hay que entender también que sus variables flotante doble entero son limitadas son limitadas pero mira todo eso es un manual de números ya con eso es suficiente a ver si lo toteamos imposible no se vaya a totear esto ya tengo oprimido el nuevo internet dice que la precisión son 15 dígitos decimales 15 dígitos o sea que ya que paso ahí ah miren acá que paso la respuesta infinita 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 o sea que el primer número más el primer número más esto el primer quien es la primera más matriz esta es 1 2 y 3 1 2 y 3 o sea que la respuesta es este el primer número lo cogió bien el primer número de la respuesta de la suma no se toteó el segundo número se toteó no es este con este se toteó no se toteó tercer número es este con infinito le debí meter un número muy grande que ya lo toteé y el número más infinito pues va a dar infinito si en el primer elemento de la matriz 2 está bien lo cogió bien pero el primer elemento de la matriz 2 lo toteé y un número más algo toteado nos da toteado sí o no segundo elemento de la matriz 1 más algo toteado da algo toteado tercer elemento de la matriz 1 de la fila 2 más tercer elemento de la matriz tercer elemento de la matriz 2 de la fila 2 entonces no están toteados no debe totearse acá no se toteó porque no están toteados vale si entendieron el trasfondo de esto que la calculadora hay unas partes que se está toteando el número sí acá la matriz 2 aquí se me se me se me el número ya se el número se se pasó el límite máximo que soportaba aquí en double entonces como el elemento de la matriz 2 está se se disparó el talego le metió tantas tantos elementos al talego que el talego explotó pues usted el sumarle así le esté sumando un número con algo toteado va a dar que pues algo toteado la bolsa no va a poder almacenar nada sí es más difícil verlo acá porque estamos trabajándolo con double si me permiten si me permitieran un momentico abro abro con quien el otro programa con int yo puedo totearlo más rápido sí con int lo puedo totear más rápido pero eran matrices eran matrices que eran matrices estas como son matrices tipo double pues son más grandes mucho más grandes para tu piel bueno listo hasta ahí hasta ahí ya tenemos el plus entonces no sé si el compañero del otro grupo se quedó si no se quedó graves que era lo que preguntaba vamos a meterle el igual ¿les parece? entonces este señor ¿quién es? este señor es este señor es columnas de la matriz 1 este señor es quién este señor es columnas de la matriz 2 o sea que si yo quiero meter el igual ¿dónde lo metería? el igual ¿dónde lo meto? el igual ¿dónde lo meto? el igual debe ir ¿dónde? debe ir acá espera que corre esto un poquito acá mira correo hasta allá lo correo entonces el igual debe ir acá si colocó igual esto me lo tomo como fórmula entonces me tocó colocar igual y igual así porque si colocó solo el igual me lo tomo como una fórmula entonces me toca colocar igual y ahí si ya igual ¿vale? bien si yo hice miren que la repetición pongan atención es lo mismo miren es lo mismo la repetición ¿la ven? tengo que colocar acá un más acá tengo que colocar un igual o sea que hagan lo mismo si acá hicieron un código pues hagan el mismo código acá pero le cambian el símbolo nada más no le cambian más usted no estás acá si acá hicieron un código y tan solo cambiamos el más pues acá que hay que hacer el mismo código cambiando el tipo de carácter no es más ¿lo entendieron? ¿lo entendieron? yo veo que acá todavía hay gente presente ¿lo entendieron? si este código ya lo hicimos pues acá es el mismo código cambiando el tipo de carácter no es más ¿lo pueden hacer ustedes? ¿lo pueden hacer o lo hago? díganme traten de retarse ustedes háganlo ustedes si ya hicieron este código si ya hicieron este código es lo mismo aquí cambiando el símbolo entonces ¿lo hago o ustedes lo hacen? díganme lo hacemos entre todos ah no o yo ustedes bueno usted dice que entre todos a ver bueno bien entonces entre todos yo los escucho ¿qué hago? ¿qué hago? entonces ¿qué hago? díganme vamos compañeros ¿qué hago ahí? vamos vamos ustedes ya tienen el código el plus ¿no? de donde tiene el símbolo el más donde tengo el símbolo el más acá ¿sí? acá ¿qué hago? ¿desde ahí qué hago? tiene que copiar creo que el mismo código ya le cambia el símbolo ¿de dónde a dónde copia? de la línea espere que de delif de delif hasta el else ¿qué líneas? dame líneas copia línea no, no puedo ver desde acá bien creo que la línea 83 ¿desde qué línea copio? desde la línea 83 listo yo ahí les voy a añadir algo voy a copiarlo es desde la línea 82 porque me interesan los comentarios también ¿vale? desde la línea 82 ¿hasta dónde? ¿hasta dónde copio? pues si es desde la línea 83 hasta la línea 87 hasta la 80 hasta la 87 hasta aquí ¿seguro? contando pues no estoy seguro instru pero pues estás colocando aquí el símbolo o sea le vas a cambiar plus por otra cosa por un igual ¿sí? por igual pero le van a faltar los espacios ¿no? entonces y entonces que había que colocar también de más que hay que coger creo que serías a la línea 92 entonces esto es lo que hay que copiar pero como a mí me interesa copiar los comentarios también porque nos sirven para entender el código entonces yo copio hasta el 82 ¿vale? ¿de ahora dónde lo coloco? ¿dónde lo coloco? ¿estás aquí en sesión? sí pero aquí ando perdón creo que lo puede decir después de la línea 104 no sé si entonces es la línea 104 ¿aquí? ¿no? porque si lo colocas ahí ya es al final del código no, no, no yo creo que después de la línea 103 103 103 ¿aquí? después después de la línea 103 o sea aquí ahí no vamos a póngales en sesión entonces es entre este y este ¿sí o no? esta es matriz 2 y esta es matriz resultado entonces debe ser entre quién y quién entre matriz 2 y matriz resultado entonces entre quién y quién debe ser después de después de se va un poquito en la línea señora en la línea 93 no sé ahí se M2 y antes estaba M1 antes estaba M1 que todo esto se lo agregamos pero no es ahí es entre desayuno es entre M1 o sea entre la matriz y resultado ¿dónde están esos? ¿dónde están? entre la matriz 2 y resultado entre la matriz resultado y entre la matriz 2 entonces ¿dónde sería? línea línea 98 creería yo ahí es ahí es ahí es sí señor acá es entonces aquí le doy control B le estoy dando control B le voy a dar control B ya ahí le acabo de dar control B listo acá de darle control B y entendamos esta vaina que se amplió entendamos esto que es lo que estamos metiendo acá entonces le acabé de dar a ver ¿qué vamos? ¿esto quién es? esto es la suma después de la suma arranca el for que manda después arranca ¿quién es este? matriz 1 después de la matriz 1 se le está dando el plus el espacio en el plus después arranca matriz 2 y después de matriz 2 ¿está arrancando quién? abrir la matriz 2 2 B la matriz resultado listo sí ahí está bien porque este señor que estoy cogiendo acá ¿es quién? es matriz 2 todo esto son los espacios igual y espacios lo que sea igual y espacios y este que estoy cogiendo ¿es quién? resultado o sea que como ustedes dijeron está bien aquí todo esto estamos agregándole ¿quién? ahí estamos agregándole los espacios y el símbolo pero hay algo que no me han dicho todavía que hay que hacer hay que cambiar el símbolo porque hay que ponerle un igual ¿qué símbolo hay que meterle? ¿cuál era el nombre de la variable? equal algo así control S control S lo estoy guardando y lo voy a correr como ustedes lo programaron ¿sí? como ustedes programaron eso entonces ustedes son los que lo programaron ¿vale? entonces esperen que acá yo quise vamos en lo mismo estamos trabajando lo mismo control S control F11 y arrancó ¿vale? entonces yo podía meter ¿cuántos números máximo? 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿vale? 9 9 9 9 máximo 9 dígitos esto ahí me comió uno listo 9 sale enter matriz 2 entonces ¿cuántos van? 3 1, 2, 3 1, 2, 3 siguiente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 siguiente fila siguiente no siguiente fila final de la fila no hay más último elemento ya enter bien pero ahí ese más quedó mal algo pasó con ese más y se me dañó ¿por qué? ay sí o no acá pasó algo con ese más y no sé no me gustó como quedó ese más no me gustó como quedó ese más pasó ahí algo pero como que el orden quedó igual y miren que sí metieron el símbolo ustedes metieron el símbolo cuéntame Carolina ¿tiempo? Diana ¿hasta qué hora vamos? no, hasta allá ya, hasta allá hasta allá ¿Carolina? Diana ah, Diana listo, no ya, yo creo que ya Diana bueno entonces ustedes lo hicieron ustedes hicieron el código entonces envío pantallazo a todos voy a enviarles el pantallazo y lo último que queda Nicolás es esta vaina ¿qué es eso Nicolás? eso mantiene el trabajo ¿cuál sería este? ya agregándolo estos símbolos si allá sería el final que es sería como tomar el pantallazo un pantallazo como así donde me esté apareciendo el código y corriendo le toman ese pantallazo ahí recortes entonces ahí tomaríamos un pantallazo recortes bien recortes nuevo y tomo todo el recorte ah, pero se me metió la barra entonces recortes nuevo y sin la barra no quiero que la barra aparezca pum ahí ya estoy tomando el pantallazo código y al lado derecho con sola corriendo y lo subo ¿vale? y lo subo esa era una esa era una y después me suben la carpeta del proyecto y ahí ya está hecho ya está hecho me puede mostrar por un momentico donde usted le puso sí, el código donde usted le puso la condición de que eran nueve dígitos es que no puede ver bien ahí ¿le puso espacios o cómo le puso ahí? sí, coloqué espacios coloqué espacios míralos acá entonces en en resultado le metí no sé nueve espacios nueve espacios nueve espacios en ¿en quién? aquí en Matrix 1 metí nueve espacios en Matrix 2 metí nueve espacios aquí ya les envié este código ya se los comparto ¿vale? pero háganlo ustedes equivoquense no todos no digan el profe hágamelo no, ustedes ahí esperen acá ¿qué dicen? acá esto control S y ahora si yo lo es que si yo lo reduzco mucho creo que no lo van a ver ¿cierto? si lo envío así no sé si el pantallazo quede bien o no ¿a quién se lo envío? ¿a quién le envío esto? ¿a quién le envío esto en Whatsapp para que lo reparte a todos? creo que es desde aquí hasta aquí listo ahí ¿se lo envío a quién? ¿en el Whatsapp que me escribes? escríbame a alguien en el Whatsapp yo lo puedo recibir Fiverr 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 listo y dime si lo estás viendo bien si se puede ampliar o si no se puede ampliar y necesito enviarlo por favor amplíenlo un poquito eso uy no esto se va mal si esto se va como mal así no no da no da buena resolución esto ahí otro poquito listo ya ya lo amplié más vale entonces ¿cuál es el código? ¿dónde está el código? ¿dónde está el código? ¿dónde está el código? ¿dónde está el código? se me partió el código donde lo metí no es el código no es el código este es el código acá entonces tú cambiarlo ¿cierto? entonces control más 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 bien quitemos minimicemos el método mi y y acá ya entonces ¿así ven o no ven? ¿sí? acá un poquito más pequeño para que los comentarios yo creo que lo ven ¿cierto? entonces recortes recortes y entonces tenemos el recorte desde la línea 58 se va hasta la línea esperen esperen si acá este if está porque este if está ¿este era el código? no esperen ¿está el código? ¿cuál era el código? ¿verá esto? ¿cuál? a ver cerremos esto yo estaba trabajando con ustedes ¿quién era Matrix? ¿cierto? era Matrix ¿sí o no? estoy trabajando con ustedes Matrix sí señor sí señor estamos trabajando Matrix entonces Matrix para que ustedes vean Matrix y estoy sacando a Vector para que vean que no se está haciendo trampa y esperen lo corro antes lo corro y ¿cuántos metí máximo? eran nueve números ¿no? con dos bueno ahí ya no bien creo que hay un desorden de algo ya eso les queda a ustedes que lo ordenen hay un desorden de algo hay un desorden porque como que no ya el siguiente paso sería si ustedes tienen distintos números distintos dígitos como que también se desordenan ese es el siguiente paso ordenarlos y meten números compuestos de distintos dígitos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿vale? a ver si acá me da igual o nada ahí ya la cagué ahí ya la cagué porque ya metí un número que tiene menos dígitos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bien pero si se acuerdan que la habían barrado en uno que metió un dígito que era este esto que metió un dígito de menos por eso se me desordenó esa miren que este aquí es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 este lo metí de menos y ese dígito me costó todo me costó que todo esto se me desordenara ¿ven? ese es el siguiente paso acá hay más tela para cortar entonces hay mucha tela para cortar porque si yo coloco números compuestos de distintos dígitos entonces se me empieza a desordenar esto también ahí ese es otro esa es otra otra historia del sin fin pero dejémoslo así ahí está corriendo ¿vale? entonces y aquí entonces voy a cerrar ¿quién? voy a cerrar main y voy a abrir add matrix y acá creo que ya lo están viendo todos entonces vamos a hacer un recorte de esta parte y me van a decir si lo toma bien o no lo toma bien Fiverr entonces me vas a decir en el whatsapp si ahí lo estás viendo o no bien para compartir esto es de las 55 hasta la línea 82 hasta la línea 82 y se está copiando todo hasta la línea 82 entonces nuevamente el envío Fiverr siendo las 9.27 listo ahí y creo que ahí sí se ve bien ahí como que se ve bien lo envíe hasta la 82 o sea que siguiente siguiente es de dónde a dónde sí se ve bien ¿cierto? listo ¿vale? o sea que el siguiente ah ya no me paro acá el siguiente va de la línea 82 de la línea 82 o abajo de la línea 82 no no les tomo la 82 ¿cierto? la 80 ¿iba hasta la 82 Fiverr? ¿hasta la 82 iba? o ¿hasta dónde fue la última línea que envié eso? 82 o sea la siguiente sería la línea 83 línea 83 hasta dónde lleguemos y llegamos hasta la 113 hasta la 113 listo hasta la 113 ¿cierto? apareció 113 113 parece o sea que el siguiente va de la 113 hasta el final 113 hasta el final o sea que 113 lo tomé antes o sea se haría 114 desde la 114 hasta el final ya nada más 114 hasta lo último que ya nada más y lo último sí ya nada más hasta ahí llega ¿vale? entonces está bien compartido de la línea 55 a la 82 83 a 113 y 114 y hasta nada más final final nada más bien y compartamos pues también compartamos eh la clase mains también cojamos mains para que esto quede compartido todo pero háganlo no cojan ah no si les toca hacerlo porque recortes no pueden no pueden cogerlo aquí en recortes no pueden coger todo el código y coger y copiar acá les toca hacerlo hasta la 32 entonces entonces Fiber 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 listo envío nuevamente código desde el principio desde la línea 1 desde la línea 1 hasta la línea 32 o sea que siguiente va desde la 32 va desde la 32 hasta hasta dónde desde la 32 hasta donde empieza Matrix o sea desde la 32 hasta la 55 si era se me olvidó ¿cuál fue el que le envié? le envié el último fue hasta la línea 32 o sea que va desde la 33 hasta la última 33 recortes recortes va desde la 33 hasta donde empieza el método AdMatrix y ahí si lo toma todo porque esa línea 49 no sé si me la está tomando toda la línea 49 me la está tomando toda 49 como que ya la está tomando toda bien y entonces tenemos que ir a la línea 32 o sea que desde la 33 va desde la 33 desde la 33 coge 33 y hasta acá sale ahí ya les envío el código ¿vale? bien compañeros no es más gracias por su atención en el día de hoy gracias por su paciencia 9 y 30 de la noche me pasé un tiempo me pasé ¿cuánto? como 15 minutos intrus la calculadora se la envía en el mismo documento o se la hago aparte la calculadora no la calculadora la en el mismo monitor sí o sea que descansen hasta mañana hasta mañana Diana gracias Diana por tu paciencia por tu asistencia gracias compañeros hasta luego hasta luego instruy muchas gracias que estén bien que descansen buena noche hasta mañana buena noche gracias oiga venga le envío esto también al costeño costeño te voy a enviar esto ¿vale? vale pero no es necesario ya lo tengo hecho ya me salió el igual y todo ya todo está excelente costeño ven costeño la calculadora pues tendrías que hacer ¿qué? voy a minimizar main voy a minimizar main voy a minimizar hasta luego hasta luego compañero Luis Andrés Andrés hasta luego Andrés gracias por tu asistencia gracias entonces minimizo main minimizo hasta mañana instruy gracias Darío por tu asistencia gracias Darío oiga Darío si tú me permites ya se fue Darío bueno entonces voy a coger todo lo que hice en matriz ¿sí? todo lo que hice en matriz lo coges y lo copias en otro método o sea que vas a hacer otro método pille costeño estoy copiando todo matrix ¿sí ves? estoy copiando todo matrix hasta acá todo esto es matrix y ¿qué hago? le doy control C y lo copio en otro método y hago otro método mire estoy bajando bajando voy a hacerlo como en la línea 133 y lo voy a pegar punto pero eso no viene como como debajo del del seturo del resto o sea del ciento de la 121 doble espacio y se vuelve y se pega para que utilice entonces la la librería que está encima y entonces se hace y se pega y así sucesivamente hasta lograr un que la suma la sexta multiplicación y división y ya sí señor sí 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 o sea como que dejando esa llave indicando que está dentro del que está dentro de la clase o con las llaves o con las llaves claro las llaves son todo las llaves son sí las llaves son trasnochadas y hasta tiempo tres meses camillándole y después fue una llave bueno entonces esta llave es de de la de la clase y esta llave la sierra la clase o sea que en esta llave no puedo hacerlo después porque la embarro es después de la llave de quién después de la llave de quién después del sector después de la llave del sector o sea sí después de esta de la línea 122 o sea que es después de la línea voy a colocar acá voy a colocar acá 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 o sea no es acá sino acá voy a colocar en este sitio luego hasta luego Nicolás gracias Nicolás gracias Nicolás por tu asistencia en este sitio vale entonces voy a colocar en este sitio sí en este sitio y aquí entonces cojo cogemos que cogemos todo esto y es lo que vamos a copiar hasta hasta aquí vale entonces de aquí para abajo copio y entonces dónde era en este sitio pues ya no va a ser A en matriz sino va a ser quién sub matrix ¿cierto? sí sub matriz y los símbolos cuáles van a ser va a ser ¿qué? menos resta sí menos entonces en vez de plus colócale sub ¿vale? entonces aquí no la operación no va a ser suma sino va a ser ¿qué? menos resta sí señor bueno entonces y acá en la ahí en la 56 ya habíamos colocado el símbolo sub ¿listo? listo sí señor y ahí el igual sí lo dejas igual el igual sí igual y ya sale solo cambiar eso sí pero hay otra cosita que pues en clase no me acuerdo es el domingo que tenemos no me acuerdo cuando tenemos venga le digo una vez para que compartas con los compañeros cuando tenemos clase tenemos clase es el mi unidad hay una cosa que hay que meter ahí y es que a su grupo yo le había dicho que iba a ser un método por la parte de impresión orden e impresión y otros métodos de funciones porque ahí estoy copiando mucho código ¿de quién? estoy copiando mucho código de impresión todo eso lo puede meter en un método aparte ¿sí? eso lo podrías estar metiendo en un método aparte que es lo que veo que vamos a ir con su clase yo tengo clase con ustedes el día día a ver 19 hoy mañana es 20 junio 21 el 21 del domingo en la tarde tenemos clase listo costeño para que les digas al grupo entonces lo que el domingo en la tarde sí para que se adelante costeño de una vez mire yo acá ya este lo coloqué como sub ¿sí? lo único que debemos hacer acá ¿qué es? pues la operación ¿por qué? porque siempre tengo que estar colocando el orden y mostrar la pantalla pues esto coloquémoslo en otro lado ¿no le parece? copiémoslo en otro método para que tan solo llamemos el método orden e imprimir orden e imprimir y haya un solo método que sea el método ¿de quién? de sumar o restar ¿me entiendes? sí no se puede no se puede como que que el método no importa cuál le ponga y sea sumar aceptar multiplicar o dividir lo haga lo haga lo haga entonces en ese caso no vendría no tocaría como que sí señor sí no pues sí el método y declarar declarar las variables allá te iba ¿no? sí señor y habría que hacer habría que hacer un método que nos diga ordenar e imprimir digamos print pongámosle print ¿te parece? ese método print va a ser ordenar e imprimir acá lo voy a hacer rápidamente ¿sí? entonces rápidamente ¿dónde está? ¿está aquí? ya me estoy desorientando esa es la última llave la de la clase esta es la última esta es la de la clase esta y esta no sé quién es ahí hay un problema de llaves la del método la del método la del método pero mire que eso o sea me están respetando los taps y tenían que respetarme los taps bueno lo voy a colocar desde la 198 en la 198 coloqué un nuevo método que va a llamarse ¿quién? va a llamarse print print coloquemosle print matrix print matrix y print matrix ¿qué va a hacer? print matrix ¿qué va a hacer? pues print matrix va a coger todo lo que es orden y todo lo que es orden es esta vaina de aquí hasta antes de la operación ¿quién es la operación? hasta antes de aquí hasta acá ¿les parece? hasta ahí entonces copio todo eso lo coloco aquí y todo eso es ordenar todo eso es ordenar cosa que me está aliviando el código en sub pilla que ya sub ¿qué va a hacer? sub va a ser tan solo la operación y el resto lo quito mire todo esto lo voy a quitar en sub en sub todo esto lo quito hasta acá porque él tiene que retornar algo tiene que retornar el resultado que es que es el que hace que es el que hace las operaciones el resultado es el que hace la suma el que retorna donde se guarda la operación entonces hay que retornar el resultado y el resto lo mandé a quién a imprimir para que quedara más ordenado ¿sí? ¿me entendiste esto? sí, más o menos mira, cierro esto minimicemos esto y minimicemos el de arriba ¿y qué tengo? bueno, esto un desorden tengo un desorden esto hay que hacerlo con orden esto borrémoslo listo y ahora sí ya primero los TAP no los estoy respetando esto tenía que tener aquí un TAP ¿vale? y todo el código de estos métodos los dejé sin los TAP bueno, sí, están sin los TAP esto no me gusta si esto está sin los TAP metámosle los TAP ya ahí se metió el TAP y este tiene el TAP o no tiene el TAP no, esto no tiene el TAP esto debe estar aquí este debería estar aquí ¿cómo fue? está aquí o sea que todo esto metámosle el TAP estoy metámosle el TAP como está por acá creo que era acá ya creo que quedó medio ordenado ahora sí minimicemos todo minimicemos todo ¿y qué está saliendo? main está saliendo las funciones app, sub, mult y div ¿sí me entiendes? app, sub, mult y div y todo se está mostrando en una función que es imprimir o sea que tú sumas te lo envías el resultado a main y main antes de que imprima el resultado debe llamar a la función print para imprimirlo y main debe enviarle el resultado de la operación que usted eligió o sumar o sumar o restar o multiplicar o dividir eso se lo envía aquí en a print para que imprima el resultado de la operación que usted escoja sea add, sub, mult, división ese resultado lo vamos a imprimir aquí pero se está utilizando tan solo un print es decir que mire todo lo que me ahorro ¿pilla? ¿pilla todo lo que se está ahorrando? ¿sí pilla? mire todo lo que se está ahorrando porque estamos dividiendo la cosa la programación es dividir la programación es dividir divides divides y sale mira esto era tan solo que lo que había que hacer ¿en quién? en operación operación que quiera sumar, resta, multiplicación división senoidal coseno, costangente cotangente exponencial logaritmo solamente los básicos sumar, resta, multiplicación división tampoco me va a matar sumar, resta, multiplicación división pero de ahí en adelante cuando llegue a su trabajo pues de ahí en adelante lo que tiene que hacer es ¿qué? operación operación que quiera la operación que quiera lo importante es tu concepto que lo entendiste ya ¿sí? entonces acá tiene operación y en el siguiente es imprimir que esto lo vamos a ver en la próxima sesión ¿vale? vale entonces lo que tengo que hacer ahí del static boy main copio todo el lag matriz hasta antes del resultado ¿cierto? hasta antes del imprimir y ahí lo voy pegando y lo voy pegando y ya de último dejo el print matrix y ya sí señor sí señor sí señor listo sí señor si quieres al principio y si te enredas mucho pues coja toda el matriz y lo copia igualito sin hacer la función o sea no haga todavía esta función porque de pronto se va a enredar en una cosa yo creo yo veo cuál es esa adentro esta es print esta es print imprimir o sea que no me haga la función todavía imprimir porque hay que hacer una cosita que es lo que nos va a dar camello esa clase entonces todavía no hagas imprimir pero si haga sub y add y add ya sabe que dentro de add está imprimir y ordenar entonces coja esto cójala cópiala en sub coja cópiala en div coja y cópiala en multis haciendo la operación y ordenando e imprimiendo ¿vale? intruso me puede copiar esas palabras ahí en el chat y yo la pues la copio y las pego cojo que toda toda la funcionada no, no solamente escríbame las palabritas esa sub multis pues yo copiarla y pues pegarle y así cambia la función que el método bien ahí en el chat de acá entonces esta es una esta es una si pero yo no sé si la envié bien eso ahí no se ve bien no se ve bien eso ahí en el bazar yo antes te voy a tomar como un recorte pero entonces antes de hacer el recorte voy a hacer las otras dos que tiene que hacer tendría que hacer una que es ¿quién? que es Mules y la otra yo le tengo un pantallazo la otra tendría que ser ¿quién? Deep y ya no haga impresión todavía porque la impresión nos va a poder molestar va a poder como un malestar ¿vale? entonces ya le tomo ahí el pantallazo ya espero que acá envíe algo mal más bien mandémosle como recorte para que te quede bien recorte hagámosle como un recorte acá un recorte y te envío todo esto y te envío así bien costeño ¿vale? listo muchas gracias dentro gracias por haber tenido paciencia que en la clase que no era tuya vale costeño chao pues costeño que descanse que descanse vale chao pues costeño gracias muy amable y acá ¿qué hacemos? saldremos esto y exit bueno con esto finaliza la sesión de hoy siendo siendo que venga a ver ¿dónde está Nitz? Nitz ¿dónde lo tengo? Nitz está aquí entonces entonces siendo las 9 y 45 de la noche del día junio 19 del 2020 terminar la sesión de formación de ATSI noche semana tema que se acaba de finalizar tema de matrices el tema de finalizó de matrices que es hacer una operación entre matrices celda a celda la operación escogida para ellos fue suma entonces sumamos celda a celda entre dos matrices y se ordenaron para imprimir en consola no lo quise hacer con con el imprimirlo en una interfaz gráfica porque se facilita más y no entienden el concepto de la consola como hay que imprimir y ordenar con esto finaliza ya creo que la sesión y el trimestre de Java 2 Java 2 es un concepto muy importante que deben aprender a dominar el manejo de las matrices el manejo de un vector un manejo que después en Java web tiene que manejar los vectores un vector que es llamado lista se manejo a rights están cogiendo más destreza en sintaxis Java en métodos en hacer distintos métodos me faltó de pronto un tema manejarlo que era que me hicieran distintas clases pero se manejó en unos ejercicios en el primer trimestre aunque eso se olvida si no se trabaja yo creo que ya con esto queda pues finalizado el tema de Java y lo que queda es sacar notes gracias por la asistencia a todos ustedes aprendices la paciencia programación es uno de los programas más difíciles del SENA junto a electrónica electromecánica y redes esto es de mucha paciencia de trabajo hay que equivocarse acá no se premia más el éxito sino hay que premiar las equivocaciones las equivocaciones y pues agradezco a todos ustedes por haber asistido a mis formaciones la paciencia que tuvieron su tiempo disposición y esfuerzo porque vienen de trabajar y después de trabajar ustedes llegan cansados en la noche lo entiendo y mi deber era exigirles porque ustedes vienen a formarse entonces pues mi deber era exigirse y había momentos en los que notaba que el grupo venía cansado sé que venían cansados ustedes no son gente que estén en la casa las 12 horas por eso ustedes se están arriesgando al salir pero tienen responsabilidades gracias por haber asistido a la formación final de sesión siendo hoy 19 de junio del 2020 gracias